Me impresionó cómo fue cambiando toda la cultura, porque en esa época hablar de cupcakes era impensado, nadie sabía lo que era, pero es como que la globalización, el uso de internet, Instagram, hace que estemos muy conectados con lo que pasa en otros lados y hace que de golpe se pone de moda el ceviche y se pone de moda en todo el mundo, se pone de moda el ramen y se pone de moda en todo el mundo. Entonces, la verdad es que ahora no hay algo que yo diga, esto no lo encontramos, porque no hay como una galápagos de la alimentación no descubierta, pero lo que sí creo es que, por ejemplo, ahora, después de que estuvieron cerrados muchos restaurantes afuera, por obviamente el COVID y todo, y que ahora en Nueva York están volviendo a abrir, uno de los restaurantes de tres estrellas Michelin de Nueva York más importantes, Eleven Madison Park, reabrió siendo vegano, o sea, uno de los restaurantes más importantes del mundo. Toda una declaración de principio. Exacto, que las carnes eran reimportantes, ahora reabre vegano. Y me parece que ese cambio tremendo va a llegar acá. O sea, ya llegó, pero cada vez como que se va a instalar un poco más. Pero sobre todo es un cambio, obviamente es gastronómico, pero es cultural el cambio y la entrega de los Oscars, los Golden Globes, hicieron el menú vegano, el restaurante más emblemático pone su menú. Están tratando de generar una tendencia que ya está y que es real. En el documental, no voy a indagar demasiado por si Juan lo menciona, pero el rompiendo barreras, rompiendo límites, algo así, el último que acaba de sacar Netflix, narrado por David Attenborough, a lo último cuando siempre todos esos documentales te terminan con qué podés hacer. Y ya es una cosa de, lo ves y decís cómo hacen, de qué manera te enganchamos. Dicen, si no te importa el resto de la humanidad, solo te importa tu familia, que es respetable y está todo bien, tratá de comer un poquito más de verdura, un poquito menos de carne, aunque sea, vayamos para ahí porque es lo que necesitamos para que el planeta esté mejor. Entonces, estos gestos están buenísimos. Por supuesto, por supuesto, y todo suma. Pero aquí hay un, ¿alguien? Hola, buenas tardes. Hola. Hola, chicos, buenas tardes. Hola, Jime, ¿cómo estás tanto tiempo? ¿Quién es? Bueno, muchísimas gracias por recordar la anécdota. Marcelo Vallejo. Marcelo Vallejo. Marcelo, impresionante. La llamó a la casa por el VHC. Y sigue. Pasaron muchos años, pero como tengo mucha memoria, gracias a Dios, recuerdo de ese hecho en particular, que habías escrito una carta utilísima. Yo en ese momento participaba del programa Todo Dulce con Maru Botana. y esto habrá sido en los 96, 97, por ahí. Y me acuerdo que en esa carta me ponías que habías perdido la receta de las medialunas, que las querías volver a hacer y demás, y dejabas un teléfono de contacto. Y yo haberte llamado y explicado paso a paso toda esa receta con mucho gusto. Por supuesto, porque yo siempre, hasta el día de hoy, contesto todos los mensajes. Es una manera de agradecer a toda la gente que me sigue durante años, que no me ha fallado. Así que me pone muy contento que estés en el programa contando eso. Lindo. Y te felicito por tu trayectoria, por lo gran profesional que sos, por los programas que llevaste adelante, que condujiste. A las tardes a veces también te veo en el Gran Premio de la Cocina. Así que maravillosa tu labor. Mira, sin saber, ¿no? Que esa chica, esa pequeña chica que me pedía una receta, hoy haya llegado donde llegó. Así que mi felicitación es mi reconocimiento. Y por muchos éxitos más. Un beso grande, un abrazo para todos y que tengan buenas tardes. Chicos, voy a llorar. Gracias, Marcelo. Qué mensaje. Genio Marto. Genio Marto. Bueno, yo tuve la suerte de decirle a Marcelo esto en persona. Pero pará, tenías 15. 13, porque yo soy del 83, así que sí. Es que ponete en el lugar de él. Una nena de 13 te manda un mensaje, le encanta tu receta, te pide un consejo puntual de alguien que ves que le interesa. No. 15 años después. No, no. ¿Entendés? Una cocinera de la tele. Es muy fuerte. Me da piel de gallina porque me pasó mucho que vengan a cocineros, nenes. Y como yo fui esa nena, me emocionó mucho. Es que vos entraste con 25. Y hoy tenés una hija, 37. O sea, nada. Los que estaban viendo, terminó la primaria, la secundaria y cocina. Es que ya me pasa. Ya me pasa que hay, o sea, nenes. Hay uno que lo amo, Tommy. Ahora se me fue el apellido, pero lo recontra conozco. Que venía a ver los programas en vivo que hacíamos afuera. Mi amorcito, venía con 11 años, ponele. Y traía tarta de coco y nos hacía probar. Entonces me decía, ¿cómo me salió? ¿Cómo me salió? Y yo decía, no, te salió muy bien. Pero la masa, la masa, bueno, me sale la masa. El padre divino lo traía al nene, porque el nene tenía mucho interés en aprender. Y lo traía todos los fines de semana. Y el nene todos los fines de semana nos traía algo para esperar la evolución. Perdón, me estoy emocionando. Se emociona, se emociona. No, un momento duro. Y ahora ese nene es cocinero. Y lo veo en las fotos. Y ese pibe es Marty Tegui. Y está maltratando a todo el mundo en la tele. No, no, pero lo veo en las fotos porque lo sigo en Instagram. Y ya es cocinero y está feliz con su carrera. Y me emociona un montón porque, bueno, yo fui esa niña, digamos. Claro. A mí me parece muy flasher que te hayas dado cuenta que, y lo que le pasó a él con vos, es que marcas la vocación de alguien. Y que depende cómo lo trates, le podés marcar un sí, un no, horrible. Por ahí lo trataste como el culo y nunca mato que una olla. Sí. ¿Eso lo tenías presente mientras pasaba? Bueno, no sé si tan consciente, pero sí es como que cuando vienen chicos de esa edad, que vinieron muchos a lo largo de los años, me genera como una cosa de contención muy fuerte porque, bueno, me pongo en ese lugar y me parece que sí, que quizás los ayudo a encontrar algo que les guste y es hermoso. Ojalá lo haya podido hacer con todos. No sé, es difícil porque hay mucha gente que nos escribe y eso, pero el caso de él es divino. Bueno, es Ximena Sáenz. Gracias por traernos los pastelitos. No sé qué va a pasar con esto. Gracias a ustedes. Lo vamos a quear, no puedo más. Hay un botín de guerra acá, paludado en un millón de dólares. Llevame un pastelito de batata o te mato. Vale a día, ¿eh? No, no empecemos todo esto a orcionar con nuestras familias porque, viste, empezamos a sacar ancho de espada. En mi casa somos cinco. En mi casa tengo tres hijos, ¿sabés? Vos tenés uno solo. En mi casa somos dos. Y ayer no celebré el día de hoy porque no tengo papá. Y hay tres papás. Así que yo me voy a ayudar a uno porque me merezco. No necesitas ninguno. Y emise también, Gier. Yo ayer fui a ver a mi papá con mucho miedo. Pero volvés en seis meses a ver a tu papá de nuevo. Y volví a ver durante seis meses. Y se te pudren seis meses los pastelitos. Bueno, toda esta pelea por comer tus exquisiteces. Gracias, Xime, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Ximele Sáenz pasó por aquí y viene el uno. Leo Gávez hoy juega Argentina contra Paraguay a las nueve de la noche. Agendanos en WhatsApp. Once, sesenta y ocho, sesenta y uno, ciento cuatro tres. Urbana Play, ciento cuatro tres. Una nueva experiencia. Con Wi-Fi Pass podés convertir tu celu en un modem Wi-Fi y compartir internet a tu compu sin consumir los datos de tu plan. Pero mi celu tiene la pantalla rota. ¿Se puede igual? Sí. Y si tenés personal, el Fivertel. Activalo gratis en la app Mi Personal. Personal. Más información en personal.com.ar barra tienda barra wifi guión del Mediopaz. Librerías Salónica. Todo lo que necesitas para convertir tu casa en tu oficina. Envíos a tu empresa o a tu home office. Búscanos en Instagram. Librerías Salónica. En Pedidos Ya sabemos que el fútbol se alimenta de pedidos. De pedir la conambre aunque las papas quemen. Y de pedir tiempo extra cuando ya te comiste cuatro. Pedidos Ya. Delíbero oficial de la selección argentina. Ah, y a pedido de la hinchada hasta 50% off en marcas seleccionadas. Ver términos y condiciones en www.pedidosya.com.ar barra blog barra promociones. Todo lo bueno está en la superficie. Pero hay un pequeño detalle. Nadie puede descubrirlo. Llega una nueva aventura a Disney+. Luca, de Disney y Pixar. Preparate para el evento de streaming del año. ¡Ahora agárrate! Luca. Película original. Disponible ahora. Solo en Disney+. El que cumple o el que promete. El que cumple. El que sabe o el que improvisa. El que sabe. Entonces... Blen. Y claro, porque desde hace más de 40 años es brillo y protección para tus muebles. Cueros, zapatos, carteras, acero, granito, plástico y más. Elegí al que sabe. Elegí a Blen. S.C. Johnson. ¿Hay algo mejor que clavarse un quesito entre videollamada y videollamada? ¿O disfrutar de una picadita mirando tu serie preferida? En Picadeli hace 15 años que tenemos las picadas más ricas y más famosas. Entra en picadeli.com y pedí desde donde estés, porque cada vez llegamos más lejos. En Picadeli somos reconquistadores de encuentros. En el Banco Nación tenemos crédito los que trabajamos en el campo de sol a sol. Las que cosechamos admiración con cada innovación. Tenemos crédito los que apostamos al esfuerzo sin dejar nada librado al azar. Y las que tenemos en nuestra naturaleza el respeto por la tierra. En este tiempo de pandemia, el Banco Nación apoyó con créditos de más de 317.000 millones de pesos a todos los sectores productivos del país. Y los va a seguir apoyando. Porque en el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Reconstrucción Argentina. Todos los pisos son distintos, pero solo Blen puede cuidarlos a todos. Blen se renueva para limpiar, proteger y embellecer tus pisos. Usalo en cerámicos, plastificados y por chelanato. Cuida los pisos de tu casa todos los días. S.C. Johnson. Yo quiero ser diseñadora de moda. Me gustaría ser enfermero. Veterinario. La Argentina de mañana se alimenta hoy. Por eso, la tarjeta alimentar amplió su cobertura alcanzando a 4 millones de niñas y niños. Porque sus sueños merecen crecer fuertes y sanos. Argentina contra el hambre. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa. Te comiste a desinfectar todo lo que compras. Y te comiste un corte de internet en una reunión de trabajo. Para todo lo que te cae mal, elegí ser tal, que alivia dolores y malestares digestivos. Ser tal. Qué felicidad sentirse bien. Más de 80 millones de personas se vieron forzadas a huir de sus hogares para salvar sus vidas. Esto es inadmisible. El 20 de junio es el Día Mundial del Refugiado. ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, trabaja para brindarles asistencia y protección. Vos podés hacer la diferencia. Dona ahora en fundacionacnur.org. ¿Nos ves? En todo el mundo, a través de Twitch. Twitch. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Colabasa ¡Gracias! 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 Y hay que ver en qué versión. Me interesa. Yo creo que sí. En lo que viene, de hecho, ayer Taylor Hawkins tenía una batería con Barry Eve en el bombo. Y todo con falsete, me encanta. Me gusta, me gusta. No te lo imagino. Excelente. Lo quiero escuchar. Shive Talking. Yo cuando me veo ataque 77, iba a ser cover de Shield de no sé quién, puse cara y después le rompió. Así que mejor le abrimos el crédito. Sabían que usando ANK el envío de dinero ahora es mucho más fácil y rápido. Así como escuchan, con ANK tenés a tus bancos de siempre, billeteras virtuales en una sola aplicación. Podés enviarle dinero a cualquier persona que tenga o que no tenga ANK. Podés pagar al personal trainer, paseador de perro, las expensas, el alquiler, te prestaron plata, la devolvés por ahí. No necesitas token de seguridad, tarjeta de coordenadas, entrar a mil, home bankings, ni acordarte ninguna clave imposible o difícil, ni CBU con mil números. Con ANK vivís un futuro financiero más simple. Está Leo Gávez. Lo tuvimos el viernes disfrutando Chorigávez, de ahí se fue a relatar un triunfo de Argentina. Leo, buenas tardes. Sí, contentos porque fue un éxito, no solo lo que pasó con los Chorigávez, sino también el partido de Argentina que terminó en victoria y creo que fue... Un lindo triunfo. Sí, aparte era necesario más que nada por el rival, creo yo, que era el rival, se puede llamar a vencer del grupo. Un poco más allá de que acá clasifican 4 de 5, lo importante es salir primero o segundo porque evitás a Brasil hasta la final. Claro, muy importante. O sea, ya están acomodados los cruces de cuarto de final, digamos. Se van acomodando así de esa forma. Ganando hoy, ya un poco que no bajamos del primero o segundo puesto. Claro, y ahí viene la polémica del día, que es Messi al banco el día del récord. No, no, Messi al banco con Bolivia. Sí, sí, al banco. Hoy que juegue. Bueno, hoy la información que hay hasta ahora es que es muy posible que Messi no juegue. La verdad que uno cree que siempre la... No voy al canal. Perdón, la última palabra... Bien, Matías, aguante. La última palabra la tiene Messi, ¿no? Porque sabiendo qué clase de jugador es y el tipo de decisiones que toma es Messi 10 minutos antes y dice, che, me parece que yo quiero jugar. Bueno, entra. Siempre quiere jugar Messi, nunca quiere salir. Ahí hay un tema. Y te digo la verdad esto que, mirá, recién dijiste esto de no voy al canal. No, un chiste, un chiste. No, ya lo sé, pero... No, pero ya sabemos que no va. Pero sucede algo que es muy real. Matías, me entienden, ¿me entienden? Claro, tal cual. Sucede algo muy real que es, no sé si a todo, pero a una gran parte nos pasa lo mismo. O sea, no es lo mismo sin Messi. Pero claro. Y aparte, mientras lo tenés, lo querés ver siempre. Porque el día que no esté, ya está, ya con eso tenemos bastante. Pero, Leo, ¿cuál es la excusa? ¿Por qué no? No, porque es una sobrecarga de partidos. Estás jugando todos los partidos, todo el tiempo, que no llegue fundido a la CMI. El otro día jugó un partido tan memorable, creo yo. Estaba agotado. El otro día fue increíble. El otro día lo vi tan cansado. Brazos en jarra. De hecho, en un momento le hacen lectura de labios que dicen, no puedo más. No puedo más. A veces dicen, no puedo más. No puedo más. Y hay una cosa que es cierta que son un par de días después. O sea, la Argentina jugó el viernes, hoy es lunes y ya juega de nuevo. Lo bueno es que no hubo viaje esta vez. Argentina se quedó en Brasilia. Va a jugar en Manegarrincha. Lo que uno piensa es que si Messi no está, Argentina puede llegar a cambiar algo más que un nombre. Y es un esquema, por ejemplo. Puede llegar a tener línea de cinco. Y se puede dar el ingreso a un jugador que hasta acá no jugó ni un minuto. Extraño, por cierto. Hablo del Papu Gómez. ¿Por qué digo extraño? No por el nivel del Papu Gómez en sí, sino porque es raro esto. Jugaron todo menos él, me parece. Claro, pero es un jugador que no jugó nunca y hoy va de entrada. Ángel Correa, que el otro día, en la previa, podía llegar a ser titular, no fue ni al banco. Y la otra vez había entrado bien. Joaquín Correa entró el otro día y uno imagina, bueno, si entró ya varios partidos, hoy le toca ser titular. No, parece que tampoco, porque jugaría Di María del otro lado y sería, yo les conté ya esto la semana pasada, el lunes pasado creo que lo hablamos, para mí Agüero hoy jugaba y creo que va a ser titular finalmente, porque esto ya se venía hablando de antes. Más allá de Lautaro Martínez, si hacía o no hacía goles, hoy era el día de Agüero. Va a jugar Agüero. Yo tendría, acá me genera una incógnita. O sea que por ahí es Papu Gómez, Agüero, Correa. O Di María, Di María. No, claro, exactamente. Papu Gómez, Agüero, Di María. Paredes y Guido Rodríguez. Papu por ahí más volanteando que de extremo derecho como Messi, que arranca y después se mueve. Por ahora es Paredes y Guido Rodríguez en la mitad de la cancha. Me gusta. Y Rodríguez se gana un lugar en... Y Ezequiel, y Ezequiel o Depol. Depol podría descansar. No, no, afuera, Depol afuera, Palacios afuera. Y me falta uno. Por un costado, Nahuel Molina. Por el otro lado, el huevo Acuña. Y después hay que ver... Por Uruguay te pone a Villasanti y a Pires Damota, te pone doble volante central y laterales que suben. Tiene laterales que suben. La verdad que hoy jugaría Gabriel Ávalos de 9, el delantero de Argentinos Juniors. Todos pasaban por el fútbol argentino. Y bueno. En ese equipo, todos. Y sí, aparte toda una sorpresa que llegue Gabriel Ávalos a la selección paraguaya. Veremos cómo le va. Esperemos que hoy no sea su día. Jugará Ángel Romero, que es la gran figura de este equipo. Claro, Almirón es un crack. Almirón. El Cacu. Y el Cacu Romero Gamarra. Y eso te puede complicar. Porque son rápidos, porque son buenos jugadores de fútbol y están en un buen momento también. Yo creo que más que nada, más allá de Paraguay, para Argentina hay que ver. Hoy se habla de un Pesela jugando como Líbero, con la posibilidad de volver a jugar de titular. La realidad es que en esto del armado de la defensa, Lisandro Martínez sería el que ingresa al lado de él. Y un central zurdo para defensa de tres. Habría descanso, sí, para algunos de los profesores titulares habituales, exacto, en el fútbol argentino. Está bien un central zurdo para defensa de tres. Igual, nunca te lo planteás si son los tres zurdos. Viste que si son los tres derechos no decís nada. Si son los tres zurdos parece imposible. Es que parece imposible. Cuando le preguntás a todo el mundo, siempre te dicen... Pero uno estaría bien. Lisandro Martínez, que juega de volante en el Ajax, que se juega de lateral también, pero salió de ahí, jugaba ahí. Puede acomodarse donde quiera, porque aparte es una posición... Te quería decir respecto de Messi, que a veces nos preguntamos quién fue la figura, quién fue la figura. Estamos tan acostumbrados a que Messi sea esto, que nos olvidamos que siempre es la figura Messi. Siempre es la figura. Guido Rodríguez la rompió el otro día, hubo varios que jugaron bien. Pero lo de Messi fue increíble. Sí, en esto de cuántas costillas le cuentan a Messi en la selección argentina, porque es normal y es común escuchar este tipo de cuestiones, hay datos que son estremecedores. Hoy llega, si juega, al récord de presencias con la camiseta de la selección argentina. Pero no es solo si llega al récord... Es el máximo goleador. Claro, no es solo si llega al récord de partido que tiene Mascherano, sino que es la cantidad de goles que hizo y la cantidad de asistencias que dio y de los 147 partidos que va a jugar, 116 tuvieron participación directa en el gol con él. Es fuerte el número, es un número impactante, porque uno dice... Está bien, los números del Barcelona son increíbles, pero los números de la selección también. Y la verdad es que hoy, mirá, hoy me pasó algo muy loco, que es en el amor este que uno tiene por estas figuras, ¿no? En mi caso Maradona-Messi, digo por épocas, Diego por otras cuestiones también. Pero yo pensaba, y al mediodía estaba con Juan Simón, que comparte conmigo el programa de ESPN, y le decía, mirá si yo te juzgara vos, Juan, porque fuiste subcampeón en Italia 90 y no saliste campeón del mundo. Y yo viniera a decirte acá, al revés, pará, pará. A mí me dan mirada, le dan ganar un abrazo. Pero si yo le dijera a Juan Simón, que fue un fenómeno como jugar de fútbol, digo que hasta la gente de Boca le cantaba en la cancha, pero digo que alguien le dijera, ¿sabés qué? Fuiste mejor jugador, no fuiste tan buen jugador, porque si hubiese ganado la final de la 90 hubiese sido mejor todavía. Y la verdad que no. La carrera es la misma. La carrera es la misma, no modifica nada. La verdad es cierto, siempre vamos a lo mismo. Pero Leo... El tipo no ganó una Copa del Mundo, el tipo llegó a una final, loco. Y no se ganó, y todavía nos estamos lamentando, porque no sabemos cuándo vamos a volver a ocurrir. Tres finales de Copa América, y bueno, y ojalá. Pero si pensamos en que, esto que decían la vez pasada, que los chicos más chicos lo aman, yo lo que tengo la sensación es que hay una generación... De viejos resentidos, que somos nosotros. Hay una generación que un día se va a querer matar. Como cuando te das cuenta que no sos más joven, un día van a decir, ay no, pero todo esto hizo este pibe, no lo puedo creer, bueno, no lo valoré. Bueno, si nos quedamos afuera en octavos en los mundiales, y bueno. Bueno, y eso para mí, que dice Clemen, tiene que ver también con respecto a lo que es tenerlo en cancha. Que es tenerlo en cancha. Porque cuando pasen 10 años, que el tipo no juega al fútbol, la gente va a decir, no, loco, este tipo jugaba, ¿me entendés? Jugaba acá, mirá ahora. Y van a mirar los costados, y se van a encontrar con una realidad muy distinta. Es muy loco esto. Argentina tiene el gran privilegio histórico, de verdad, de tener a los dos de los tres mejores jugadores de la historia del fútbol mundial, que hayan nacido en este país. Podrían haber nacido en cualquier lugar de la galaxia. Y a tres de cinco, si querés incluir a Di Stefano. Lo podés incluir, digo, pero Brasil tenía altas probabilidades de que eso le ocurra. Bueno, le terminó pasando a la Argentina, y le podía haber pasado, perdón, a cualquiera, ¿no? Empezá por el país que se te ocurra, también futbolero, porque es el deporte más popular del mundo. Pero es muy loco eso. Da la sensación que nunca nos damos el momento para disfrutar. El otro día había un partido sensacional de Messi, y por otro lado, ay, bueno, sí, pero viste, Copa América, Uruguay, bueno, no es la final. Si no le ganás a un rival menor, sos un gil. Y si le ganás no vale nada, o sea, no tiene sentido jugarlo. Bueno, tengo una pregunta. Hay algo de eso, me parece. Y a mí me, eso me jode, ¿eh? A mí me jode, porque yo creo que este tipo, este tipo no hay otro, o sea, no hay otro, no es joda esto. Y te quiero hacer una pregunta con respecto a la actitud que está teniendo Messi ahora, que para mí es de las mejores actitudes que tuvo en la selección. Nunca lo vi hacerse cargo tanto él de, ok, yo te lo gano, dámela a mí. Totalmente. En comparación con esos partidos en los que se fastidiaba y lo perdía del partido. ¿Qué cambió? ¿Es la edad? ¿Es la experiencia? ¿Hay algo en los compañeros? ¿Qué es lo que cambió? Yo creo que está viendo debutar muchos chicos el partido con Chile, el primero, que fue muy criticado. Él hizo una lectura positiva, dijo, debutaron cinco nuevos, estuvieron a la altura. Creo que se hace cada vez más cargo de su liderazgo. Hay jugadores que lideran dentro de la cancha, los que le piden que tenga la personalidad de Maradona. Nunca lo van a terminar de entender. Pero él con sus acciones, decidiendo los partidos, agarrando la bola y yendo a ganarlo, genera lo que genera un liderazgo natural. Bueno, hay algo que ocurrió con respecto a esto. Terminó el partido con Chile. El primer jugador que fue a hablar a los micrófonos fue Lionel Messi. Terminó el partido con Colombia. El primer jugador que fue a hablar fue Messi. Terminó el partido con Uruguay. Y el único jugador que no habló fue Messi. Y eso me parece que habla un poco de este momento. Cuando no se gana y la gente critica, da la cara. Cuando se gana, deja que se luzca a los... Cuando él tuvo el partido, un partido sensacional, donde es, vení y le digo, el tipo se corrió... Habló Dibu Martínez. Se corrió de ese lugar. A mí me parece, en eso cambió. Obviamente, Más Maduro, jugador que ya tiene un liderazgo marcado. Que lo ha tenido en silencio, creo, a su manera también en algún momento. Hoy más que nunca. Y también lo exterioriza. Pero más allá de eso, a mí me parece, y lo que sí me gusta, es que está claro que el tipo sigue con esa ilusión de ganar algo con la selección argentina porque lo demuestra en la cancha. No es que dé pico. Lo demuestra en la cancha. Eso lo escuché hace poco, perdón, Leo. Y eso es muy fuerte para mí. Porque el tipo, de verdad, quiere ganar algo. Y yo no sé si le va a dar para ganar algo. Porque es un deporte colectivo. En tanto y en cuanto tenga que jugar con un equipo alrededor, depende de un montón de factores. Si fuera el solo, te diría, bueno, sí, yo qué sé. Federer, si anda bien, va a ganar este torneo. Hace poco escuché una entrevista que dio Messi en radio, donde decía, yo no tengo por qué ir a vender humo a la selección. Dice, yo voy a jugar a la selección porque tengo ganas. Dice, me podría quedar en mi casa. Dice, y la verdad que todos los que jugamos en la selección, dice, hablando por su entorno, dice, sabemos lo que hacemos por la selección y lo que queremos conseguir con esta selección. O sea, nadie no tiene que venir. Es un lugar ingrato donde me parece que, en general, a menos que seas campeón del mundo, te van a criticar. Siempre, pase lo que pase. Yo creo lo mismo. Por eso la frase de Goretzka hoy es extraordinaria. ¿Qué dijo? Uno de los mejores jugadores alemanes que hay, a nivel general. Digo, porque uno lo ve en la selección y capaz va al banco. Dice, este es el... No, 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 no. Son todos cracks. Y dijo, por suerte volvimos a tener 82 millones de entrenadores de selección y no 82 millones de virólogos. Ok. Porque habló entre la pandemia y lo que pasa con el fútbol, otra vez una realidad. Que es cierto eso, ¿no? Hasta hace un mes teníamos en Argentina 82 millones de infectólogos. Como hubiesen dicho acá, 40 millones de infectólogos. Se aplacaron algunos debates, por lo menos. Ya está, nos vamos vacunando todos. Pero, bueno, eso me parece que tiene algo que ver con lo que ocurre en todos los países. La frase de Goretzka, más allá de ser un jugador fantástico y que es un pibe, aparte, muy comprometido en otras cosas, que eso lo valoro también. Lo que me parece bueno es esto de que en todos los países pasa algo similar. En Alemania se reclama la victoria. Perdieron dos partidos y ya está, ¿no? También. Y el otro día tuvieron un partido tremendo contra Portugal. Que vos decís, estos tipos locos, siempre aparece alguien distinto. Ahora, o casualidad, aparecen jugadores de la Atalanta en las mejores selecciones del mundo. Ah, son los mejores equipos de Europa. Claro, claro. Pero un equipo que está construido porque un técnico dijo, esto es lo que hay que hacer. Sostenemos la idea. Y lo sostuvo. Y es un equipo que es chico, entiéndanlo. La Atalanta es de Bérgamo y queda a 80 kilómetros de Milan y no existe para lo que es el fuerte italiano. Y tiene todos jugadores de selección. Y Cristiano no le quiso cambiar la camiseta. Eso fue antes. No le había querido cambiar la camiseta. La Atalanta es Juventus. Y tuvo que bancarse lo que jugó Gonzalo. Igual Cristiano jugó bárbaro, ¿eh? Cristiano jugó bárbaro. Pero hay una sensación alrededor de que siempre hay que ponder... Yo digo, loco, ponderemos lo que hizo Messi. Porque lo que jugó el otro día Messi... Fue impresionante. No hay forma de que otro jugador lo pueda jugar en ningún lugar del mundo, ¿eh? Pero aparte con... En ningún lugar del mundo. Con una característica que por ahí siempre injustamente se le reclama, que es huevos. Con unos huevos que no es solamente trabar, ¿no? Es pedirla, es yo te la aguanto, huevos. Pero ahí me... Hubo tres jugadas, Clement. Sí. Y te dejo. Hubo tres jugadas... Poné a golpe. Hubo tres jugadas donde Messi encaró con pelota dominada. Soltó el pase. Totalmente. Y no se la pudieron devolver. Y no es por caerle a los compañeros de la selección. Pero de verdad, viejo. El tipo realmente... Mirá que en ese momento, yo creo que hace cinco años hubiese pasado lo que vos decías. Agarra todo y dice más. Así váyanse. No, Nico González lo gusta siempre. Está bien, pero ustedes vieron lo que les digo, ¿no? Sí, sí. La pared corta esa. Dásela al pie que el tipo va a pegarle de zurda y te va a hacer el gol mil que hace haciéndolo igual. No se la pueden dejar así. No, el mérito de Cristiano es... Me agarro de lo que dijo Valdano alguna vez, que no es un genio... Se inventó a sí mismo. Y sin ser un genio, se anima a competirle al más genio de todos. Sí. Ahora Messi siendo un genio, que siga haciendo esto, es un montón. Sí, la verdad que sí. Bueno, hoy nueve de la noche tenemos un lindo partido para mí. Hoy Argentina-Paraguay. A las seis de la tarde en un rato van a estar jugando Uruguay-Chile también en el mismo grupo, obviamente. Recordemos que hay Eurocopa. Ya le ganó Países Bajos 3-0 a Macedonia. Dos de Jorginho Wijnaldum. Uno de Memphis Depay. Hombre que se está poniendo la azulgrana en estas horas. Yo te iba a decir, la azulgrana no es de San Lorenzo, sino del Barcelona, ya grabó el saludo. Que Uruguay-Chile me parece un muy lindo partido. Chile viene a empatar con Argentina y con Bolivia casi lo... Ah, no, le ganó a Bolivia. Le ganó a Bolivia. Que casi se lo empatan sobre la hora. Uruguay tiene que ganar. Sí. Tiene que ganar o ganar. Chile con escándalo COVID. No estuvo bien. Escándalo COVID, peluquero, Vidal. Peluquero le dicen ahora. Peluquero le dicen, sí. Parecía que venía con el pelo muy largo cuando entraba. Peluquera. Ucrania perdió con Austria. Y un detalle. Italia, que hasta acá es el mejor equipo de la fase de grupos de la Eurocopa. Invito a ver a Italia. Mancini. Ya ayer encima. Locatelli. Sirvi Móvile. Ver a Lorenzo Insignia cantando un estate italiano. En el medio del postpartido me puso... Estaba todo con la camiseta ya. Fue una cosa divina. Juega muy bien este equipo. Juan, muy bien. Le toca en octavo de final Austria. Recordemos que en la final se juega en Wembley. El tema acá de lo que va a pasar en la Eurocopa es que a partir de ahora, más allá de jugar en sus países, van a empezar a jugar en otros lados. Ya empieza a jugar, por ejemplo, Italia va a jugar en Londres lo que viene. Después le tocará a Múnich si pasa. Y así van viendo la clasificación. Para la terna argentina fue tan bueno lo que hicieron en el primer partido. Hablamos de Rapalini con Velati Bonfá. Que les dieron un definitorio de clasificación Croacia-Scocia. Bien. Que ese grupo de Inglaterra, recordemos que el otro día Croacia-Scocia-Inglaterra, se vio la previa, mucho color argentino en la tribuna de Escocia. Mucho Maradona. Mucho Maradona. La verdad que es, te digo una cosa, es muy lindo. En los mundiales, vamos a buscar a los escoceses. Obviamente el Diego y la droga. La Eurocopa, bueno, cada uno con su gusto, pero digo, la Eurocopa tiene esto de que es lo más similar a un mundial, ¿no? Porque me parece que los europeos se lo toman muy a pecho. Sí, sí, es un mundial. Se lo toman muy a pecho. Es un mundial, la verdad que vamos a ser sinceros, es un mundial, es un mundial, digo, para los europeos. No, no, y es un mundial sin Brasil y Argentina. Y Brasil, Argentina y Uruguay, ¿no? Si querés ponerle por campeones del mundo y punto. La verdad que es medio eso. Los africanos llegaron dos veces a octavos, cuartos, muy poco. En Asia no figura. Puede ser que estén, yo no digo que no. No, pero no. Es una Copa del Mundo, pero como es 24 equipos, es medio similar a lo que era antes la Copa del Mundo. La verdad que está bien el armado. Hay mucho público, es cierto. Algunos dicen, pucha, acá hay tanta gente. Bueno, está así la cuestión por ahora. Recordemos que en los Juegos Olímpicos de Tokio, lo que van a ser en julio, el máximo que autorizaron por evento son 10.000 personas. O sea que va a haber gente en Tokio y serán seguramente... Kevin Durán confirmó que va a Tokio. No, ya armaron un equipo... Vale la pena. El sexto equipo igual. ¿Por qué no se queda mejor? Es una locura. Igual está, es muy difícil. Los Juegos Olímpicos, los grupos son imposibles. Yo lo veo el de Argentina y me dan ganas de llorar. Pero no por Argentina, porque son todos jugadores de NBA. Y bueno, ya está. Hay muchos jugadores extranjeros ahora en la NBA. Se nutren y son mejores las selecciones. Está muy bien. Bueno, me duele igual. Sí, ¿qué va a ser? Nada, eso. Esperemos para ver qué ocurre esta noche. Vale, en él. ¿Transmite, Leo? Sí, vamos a estar por... Radio Continental, con Edul. Por Continental, con Edul, con Paradiso, con Ojeda, con toda la banda allí. Nada, allí, allí, en la radio, ¿no? Perfecto, sí. Nosotros estaremos en Televisión Pública también para transmitir a Argentina. ¿Cómo le fue? Bien, muy bien. La verdad, cada vez mejor. Cada vez mejor. Muy cómodo, muy lindo. Me alegro mucho. Lo disfruto muchísimo. Tití, aparte, nos cuenta la temperatura que hay en Brasil. Nos va dando toda la data. Fuerte, excelente. Toda la data. Fuerte. Bueno, me alegro, me alegro que haya todo viento en popa. Muchas gracias. Leo Gávez ha pasado por acá. Viene Juli Yulkin, ¿eh? Ya viene. Nos buscas, nos encontrás. Arroba Urbana Play FM. En Instagram, Twitter y Facebook. Urbana Play. 104.3. Una nueva experiencia. Con Wi-Fi Pass podés convertir tu celo en un mod en Wi-Fi y compartir internet a tu compu sin consumir los datos de tu plan. O sea que puedo tener un zoom de trabajo en la terraza donde nadie me interrumpe. Sí, y si tenés personal y Fivertel, activalo gratis en la app Mi Personal. Personal. Más información en personal.com.ar barra tienda barra wifi donde el medio pass. Pagale alquiler, pagale a tu profe de gym y devolvele a tu hermano la parte del regalo de tu papá. Con Nanc, olvídate de los home bankings y las claves difíciles. Hacé tus pagos más rápidos y seguros. Descarga la aplicación y empezá a vivir un mundo financiero más simple. En Pedidos ya sabemos que el fútbol se alimenta de pedidos. De pedirla con hambre aunque las papas quemen. Y de pedir tiempo extra cuando ya te comiste cuatro. Pedidos ya, delibre oficial de la selección argentina. Ah, y a pedido de la hinchada hasta 50% off en marcas seleccionadas. Ver términos y condiciones en www.pedidosya.com.ar barra blog para promociones. Mozzarella Doña Aurora tiene la receta del sabor. Y nuevos productos para vos. Doña Aurora, ¿cuál vas a elegir hoy? Doña Aurora es siempre más sabor. La crema curativa Dr. Selby te ayuda a solucionar todos los problemas cotidianos de la piel. Su eficacia comprobada a lo largo de los años ha sido recomendada de generación en generación para el cuidado de paspaduras, irritaciones, raspones, quemaduras, dermatitis y otras afecciones cutáneas. Dr. Selby es fundamental en el botiquín de cada hogar y está recomendada por médicos y farmacéuticos de todo el país. Porque cuidar es amor, Dr. Selby siempre con vos, ayudándote a cuidar a los que amás. Escuchá su Urbana Play. Sonó en vuelta y media. Alessandra Rampolla está con nosotros. Gracias. La pionera. A la fila. Por fin llegué a Urbana Play. Vamos todavía. El chacal tenía algunas consultas. No es mía, es de un amigo. Sí, dale. Pregunta, Nacho, ¿qué pasa cuando estás sexualizando todo el tiempo todo? Todo el tiempo caliente. Un amigo también le pasa. A ver, Alessandra. Sí, yo no sé, la vida se trata de matices. Y si estás solamente, a mí me encanta el lomo, ¿verdad? La parrilla cuando hacen los asados. Sí, claro. No todo el tiempo solamente comer lomo, no todo el tiempo solamente estar caliente. Sexo después de asado te lo regalas. No, por eso, primero sexo después de asado. Primero sexo, obvio, después generas ahí que tengas hambre. Y después miren los munchies, por supuesto. Los munchies. Vuelta y media. Lunes a viernes. 17 a 20. Sebastián Weinreich, Julieta Pink y Pablo Fábregas. Están en Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Todos los pisos son distintos, pero solo Blem puede cuidarlos a todos. Blem se renueva para limpiar, proteger y embellecer tus pisos. Usalo en cerámicos, plastificados y por chelanato. Cuida los pisos de tu casa todos los días. S.C. Johnson. Más de 80 millones de personas se vieron forzadas a huir de sus hogares para salvar sus vidas. Esto es inadmisible. El 20 de junio es el Día Mundial del Refugiado. ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, trabaja para brindarles asistencia y protección. Vos podés hacer la diferencia. Doná ahora en fundacionacnur.org. Hasta los chicos saben lo que cuesta ahorrar. Invertí en superfondos y defendé tus ahorros. Entrás con solo 100 pesos y los gestionas desde online banking o la app. Conocé más en santander.com.ar barra inversiones. Santander, queremos ayudarte. Las inversiones en fondos no son depósitos en Banco Santander Río S.A. Los accionistas de Banco Santander Río S.A. No responden en exceso de desintegración accionaria. Los miércoles, en vuelta y media, Movistar Play te acerca a los estrenos de la semana con Matías Lertora. Descarga la app y disfruta de las mejores series, películas y televisión en cualquier dispositivo sin cables ni instalaciones. Los que somos Movistar, tenemos más. Ey, vos, ¿sabés qué pasa cuando abrís una Sabora? ¡Activás el modo Sabora! Estar en modo Sabora es abrir la heladera. Agarrar tu Sabora y ponerle a todo lo que cocinás, a lo que te trajo el delivery y hasta lo que te quedó de anoche. Para darle ese sabor único que te encanta. Bueno, eso es lo que pasa cada vez que abrís una Sabora. Activate vos también con Sabora. Somos Urbana Play 104.3 y estamos en Spotify. Seguinos. Y escúchanos cuando y donde quieras. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Twitter. Arroba Todo Pasa 104.3. Seguinos. Instagram. Arroba Todo Pasa 104.3. I remember when, I remember, I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there, without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Does that make me crazy? Possibly. And I hope that you will have in the time of your life. But think twice. That's my only advice. Mmm, come on now. Who do you, who do you, who do you, who do you think you are? Ha, ha, ha. Bless your soul. You really think you're in control? Well, I think you're crazy. I think you're crazy. I think you're crazy. Just like me. My hero had the heart to lose the lives I want to live. And all I remember is thinking I want to be like this. Ever since I was little, ever since I was little, it looked like fun. If there's no coincidence, I've come. And I can die when I'm done. Edificios torcidos, un día nublado, una tarde en Urbana Play, 1553, Nars Barkley y Crazy. Sí, vino Shulkinet. Tu vida necesita dar un salto a la era digital. Ripio te invita a descubrir lo último del mundo tech con Julieta Shulkin. Desarrollos innovadores, nuevas tendencias, tecnologías que están cambiando nuestro mundo y todas las posibilidades que trae el futuro. Ripio, la puerta de acceso al mundo de las criptomonedas. Ahora, en Todo Pasa. Quiero agradecer a Leo Gaves que me trajo esta gorrita de Marley jugando a la pelota, que es mi ícono, mi imagen, no sé si no me la tatúo. Ayer un equipo de Los Ángeles, Los Ángeles DC, el Galaxy de fútbol de Estados Unidos, desplegaron como toda una instalación, te diría, de Marley jugando al fútbol, fútbol y freedom, decía, en toda una tribuna atrás del arco de esta imagen. ¿Verdad qué lindo, eh? Es que... Hermosa. La marca de Leo, ¿no? La marca de Leo. La que usa siempre... No, tres toques, dice. Ah, pensé que era. Mirá, se amplió. Se lo mandaron a él y él me lo... Ah, no es modelo exclusivo. No, no, no. Pensé que tenía un monopolio. O sea, lo que cuesta es exclusividad. ¿Vos decís que está usado o es así, medio de... No, viene así, viene así, viene así. Y quería decirte que te queda muy bien, y deberías anotarlo, el color borrabino. Mirá, queda el borrabino. El borrabino Berman. Lo dice la señora de la Norac rojo y la del puló de rojo, le damos las buenas tardes. Influencer de Bob Marley. De Bob Marley. Atatá. Y sigo subiendo, igual no subí más que antes, pero te subo una fotito cada tanto. Ya lo sos, ya lo sos, aunque no lo quieras. Ya lo soy. Me vine de rojo porque vamos a hablar de China hoy. Es un tema que me fascina, me fascina China. Y vamos a hablar de cinco cosas tech que deberíamos saber sobre China. Desde una visión, tal vez, reduccionista, la mía. China, un país que tiene más de 1.400 millones de habitantes. No, me parece bien. Si pretendés explicar China en una columna de 15 minutos, para mí que no se va a complicar. Hacete un recorte. Conociste China, ¿no? Conocí China. Uno de los últimos viajes, por eso me animo a traer la columna. ¿Fuiste a Beijing? ¿A dónde fuiste? Fui a Shanghái. Y estuve una semana sola en una feria de tecnología. Ahí conoce a Bill Murray, un quilombo. Increíble. Mirá, todos los años en Las Vegas se hace la feria CES, que siempre sale en los noticieros. Y Shanghái es en Las Vegas, China. Bueno, y se hace un CES Asia, que fue uno de los últimos viajes que hice. No había latinoamericanos, sí, latinos. Me hice dos amigos italianos, una italiana y una italiana. Íbamos a todos lados, dormía tres horas y me moría de ganas de pasear en la feria de tecnología. Nadie hablaba inglés. Era una feria de tecnología en donde nadie hablaba inglés. Y yo usando mi traductor para tratar de entenderle a los chinos y chinas. Pero estuvo buenísimo, porque después quería pasear, quería comer dumplings. Dormía tres horas. Yo decía, no tengo jet lag. Estoy bien, estoy bien, estoy re bien, estoy re bien. Bueno, llegué acá y dormí dos días seguidos. Y lógico. Bueno, pero por eso me animo a traer esta columna reduccionista. Sobre China y su tecnología. Exactamente. Cinco cosas que deberíamos saber, comenzando por WeChat, que es el gran servicio. Desde acá muchas veces podemos pensar que es simplemente un mensajero tipo WhatsApp y es la aplicación de China. No podés estar en China si no usás WeChat. ¿Qué más tiene que el WhatsApp nuestro? Que pareciera tener todo el WhatsApp. Tiene todo. Tiene, mirá, tiene como micro aplicaciones. O sea, tenés aplicaciones dentro de la aplicación. Tenés una especie de Tinder. Tenés una que se llama Moments, que es como una especie de Instagram y Facebook, en donde la gente comparte fotos, videos. Tenés servicio de delivery. Puedes hacer tus trámites. Tenés como el bote de la ciudad. Bueno, lo tenés ahí. O sea, es oficial, es del Estado, eso. Es del Estado, básicamente le sirve para controlar, es una herramienta de control. Sí, claro. Esa es una parte que genera muchas ideas de los que desconocemos, ¿no? El control del Estado es absoluto de los ciudadanos. Totalmente. WeChat es propiedad de Tencent, que es un gigante chino. Es una compañía que es como decirte Google más Facebook y tal vez más. Es un gigante que hoy está pisando muy fuerte, que compra un montón de compañías que en el mundo de los videojuegos, o sea, es la empresa más importante, les diría hoy. Tiene, por ejemplo, a Riot Games, que es la empresa de la que hablábamos el otro día, de League of Legends, del gran videojuego de los eSports. Bueno, así un montón. En WeChat podés hacer lo que quieras. Realmente podés hacer lo que quieras. Tenés servicios de mapas, traductor. Tenés lo que quieras. Anda genial. El gobierno chino, a través de los servicios de Internet, básicamente puede controlar lo que hacen sus ciudadanos, sobre todo porque muchas veces los ciudadanos chinos pueden chatear con extranjeros y si desde el exterior alguien tira un mensaje encubierto sobre el gobierno chino, bueno, hay palabras clave que un algoritmo y toda la tecnología que ellos tienen, bueno, puede bloquear ese mensaje y directamente la persona que manda desde la Argentina a alguien que está en China un mensaje, le dicen, tu mensaje no va a llegar. Bueno, de hecho antes de la pandemia ya en algunos lugares estaba el sistema de puntuación para tu vida cotidiana. Tremendo. Deseado. La serie, ¿cómo se llamaba? ¿Qué Black Mirror? ¿Qué Black Mirror? ¿El capítulo ese? Bueno, sí, es que... Puntúan todo. Sí, es Gran Hermano, es The Truman Show, es todo lo que vimos en las películas clásicas, es China. Sumado a un control paraestatal muy, muy riguroso. El sistema de puntuación no es, yo te puntúo a vos porque me gusta tu gorra, sino el gobierno te puntúa si cruzaste mal la calle, te baja un punto y después te condiciona para un viaje. Esa audiencia civil es castigada, claro, exactamente. Eso está en un documental en Netflix que se llama Prejuicio Cifrado, que si bien habla de otra cosa, de inteligencia artificial y el algoritmo que reconoce rostros y demás, también aparece esa situación en China. Sí, esto nos lleva a la segunda cosa que tenemos que saber de China, que tiene que ver con la biometría y la vigilancia de la mano de WeChat. O sea, diría que esta columna es atravesada por WeChat, que es el gran servicio. Hay 1.100 millones de personas en la China que usan esta aplicación. Nunca fue tan fácil controlar a la población, o sea, siempre fue controladora, el Estado chino siempre lo fue, pero ahora tienen los datos biometría y tienen todo. Tienen todo, tienen la quinta generación, o sea, tienen el 5G, tienen las redes de Internet, tienen toda la infraestructura tecnológica y crecieron muchísimo en estos últimos años, en todo lo que es innovación, inclusive están súper conectados con Occidente. O sea, yo fui a una feria de tecnología que la organizan en Estados Unidos y todos los años cuando iba a las ferias de tecnología había pabellones enormes en donde había chinitos, chinitos, chinitos mostrándote lo que hacían. Y en este caso, digo, usan esta aplicación y nosotros por ahí desde acá no lo podemos entender, pero si querés usar Facebook, Instagram, todas las herramientas de Google o Mark Zuckerberg, allá no podés, salvo que uses una VPN, que es lo que usan muchas personas, o sea, no solo en China, sino también en otros países que tienen este tipo de bloqueos para poder usar Instagram. Lo que sucede es que el gobierno también puede darse cuenta a través de sus propias tecnologías quién está queriendo quebrantar la ley y romper el sistema. Es como, la verdad que tuve un poco de miedo cuando estuve allá porque un día, por ejemplo, me sonó el celular sin que apareciera un número telefónico de alguien que me estuviese llamando. Yo usé VPN todos los días porque fui a trabajar. Entregaba tres, cuatro notas por día y es muy difícil trabajar en un país en donde las herramientas que usas todos los días no funcionan. Pero es como, o sea, sentí en algún momento ese miedo de, ah, bueno, me pueden detener si quieren. O sea, la verdad que lo pueden hacer porque sí saben dónde estaba localizada la persona que estaba usando una VPN y que me bloqueaban el WeChat porque se daban cuenta que yo estaba usando una red virtual para chatear con mi gente en Occidente. O sea, si estabas hablando con los de allá, ¿no podés hablar con los de acá? Algo así, algo así. Y pidiéndote notas, ¿no? O sea, yo tenía que mandar notas. Sí, las herramientas de Microsoft andan, funcionan. Y, bueno, era la vía. Ahora, biometría y vigilancia relacionado con WeChat. Estamos hablando de el país de los datos biométricos del reconocimiento facial. Tienen 20 millones de cámaras en todo el territorio chino. Que te sucede esto. Vas en la calle y ves una pantalla gigante, como vos decías, Clemen, en donde te das cuenta quién fue el infractor, por ejemplo, en una esquina y te aparece la imagen de esa persona. Y ves, no sé, los diferentes carriles en la calle con los autos y todos cuadraditos, digamos, que reconoce el sistema mostrando datos de esos autos que están pasando, el número de patente, como así también sucede con las personas. Saben el color de tus ojos, el color de tu piel. En un momento, la policía tenía unos anteojos de sol que te permitían, solamente con una foto, conectarte con un software que sabía qué antecedentes tenía la persona a la que vos le estabas sacando. No te puedo creer. Es espectacular. Es espectacular. Es como Cruella, chico. Bueno, obvio es tenebroso también. Es Cruella, ¿viste? La miro con los anteojos, digo, tiene una duda de patente, estuvo preso dos días por una pelea callejera. Nada, te saco tus datos. Digo, simplemente están adelantados. ¿Sí? Sí, sí, vamos hacia allá. Sí, sí, y si nos ponemos a pensar qué sucede con Facebook, Instagram, hay algo similar en ese sentido. Lo que pasa es que, bueno, no obedecen al gobierno argentino. Sí, el de los Estados Unidos. Y necesitas una sociedad también que esté quizás más acostumbrada a ese tipo de control para poder tensar más la cuerda. Quizás lo querés hacer en, no sé, acá o en Francia y quizás te cuesta un poquito más. Con el tema del traqueo de los infectados COVID, era el paradigma del control y del traqueo y no se pudo, o sea, llevar a otras sociedades. Hubo mucha gente que salió a decir también, pensadores modernos, a decir, ojo, porque termina el COVID y el sistema queda igual. Claro, claro. Y de hecho se aprobaron varios traqueos de esos en otros países y lo que te decían era que no habían tenido las instancias de supervisión de otras cosas porque ante la emergencia se saltan algunas cosas y lo que decían era esto, después te va a quedar y va a ser para otro uso. Sí, la sensación es que el ciudadano chino obedece, ¿sí? No es como el argentino o la argentina, obedece a la regla. Y entonces con el tema del COVID se cerró durante tres meses con muchas restricciones, se cerró todo básicamente en todas las ciudades, las provincias y después funcionó el método de restricción extrema. Pero bueno, estamos hablando de un país que te dice cuántos hijos tenés que tener. Tenés que tener, sí, ahora ampliaron. Entre 1979 y 2016 era un hijo solo, después se abrió dos y ahora tres, pero bueno, dejaron de crecer igual, está creciendo más India que China. En las fábricas, y el tercer punto, ya me voy yendo que es la manufactura, en las fábricas también hay cámaras de reconocimiento facial, en donde por ejemplo en una gran fábrica, oficina en realidad, de cámaras que usan todos los fotógrafos, que tiene también el mismo nombre que un colchón, en esas oficinas tenés que sonreír para entrar, ¿sí? Y tienen una política de la felicidad, en donde solo quieren empleados felices. Uy, que re Black Mirror. Es muy Black Mirror. La hora es 18 horas, pero si no sonreís, no entras. Ahora, cuando... Tremendo. Sentite bien. Dos dólares la hora. Cuando estuve allá, igual eso, Shanghai, es una partecita muy chiquitita, es un polo tecnológico B0,0001. Claro, claro. Una porcioncita de éter. Digo, lo que sucede es que no había gente infeliz. Sentí que la gente está contenta con el sistema que lo gobierna, que lo atraviesa. Digo, no me imagino personas quejándose de ese sistema, porque siguen progresando. Claro. Ese es el punto. Eso también es interesante. Perdón que traiga tantos documentales, pero en American Factory, el documental Ganador del Ojo, que muestra la cultura del trabajo china en Estados Unidos, pero cuando mezclan empleados, cuando viajan unos y ven a los otros y al revés, y ahí sí te das cuenta como... No sé si algunos son muy felices, otros muy felices. Ah, los chinos que juntan vidrio sin protección. Bueno, qué sé yo. Sonaba... ¿Entonces quejan? No sé, porque no tienen habilidad a la queja, pero... Sí, lo que me pasó es que en, no sé, el último día, en realidad me quedé un día más, una tormenta, lloré porque yo quería volver y estar con mi familia, nunca me sentí tan lejos de mi familia como estando en China, y me acuerdo que llovía, me perdí, siempre me pierdo en los lugares y me perdí en China, no entendía el mapa porque estaba todo en chino, le pedí ayuda a una señora que me prestó su paraguas y que me acompañó ocho cuadras caminando sin hablar, hacia un lugar y son esas cosas... Digo, yo encontré hospitalidad también. Y hay otras personas que te dicen todo lo contrario. Yendo al tercer punto, que es la manufactura, estamos hablando del centro de la manufactura del mundo. Todo se copia, todo se inventa y todo se fabrica en China, desde los autos Tesla de Elon Musk, que se hacen allá, desde los iPhone, por ejemplo, que tenemos a la compañía Foxconn, donde era muy conocida por los suicidios que tenía, Foxconn, donde se ensamblan todos los celulares, semiconductores, toda esa parte técnica que tiene toda la electrónica se hace en fábricas de China apoyadas por el gobierno y con la puja también ahora de Estados Unidos, está todo mal con Huawei, por ejemplo, y otras compañías. Cuando crecen mucho, Estados Unidos le hace la guerra. Sí, sí, la verdad que sí. Sí, además estamos hablando de un país como Estados Unidos que mandó a investigar, Emil, si el COVID nació en un laboratorio en China, ¿no? Sí, también es una movida geopolítica para dejarlo ahí. Lo que es interesante es, en esta época de etiqueta fácil, hablar de China como algo comunista, es muy corto. Es el nombre del partido que gobierna, pero es el país más capitalista del mundo. Totalmente. Está compitiendo con Estados Unidos al borde de ganarle. Por eso es el riesgo. Sí, y las tiendas que hay allá, ¿no? Como un país comunista con las tiendas más hermosas del mundo para comprar inclusive de celulares como... Y tienen millonarios, los millonarios del mundo también están ahí. Me acordé de lo de geopolítica que hablabas. Hay otra carrera que medio que la estamos viendo de costado, que es la carrera espacial, que China está a full. También. Y se están peleando también Estados Unidos, que está ahí un tanto desesperado. Sí, muchas personas, de hecho, me había obsesionado con la idea de aprender chino. Quería que mis hijas mellizas aprendan chino. Averigüé con una maestra, una profesora, todo. Al final no lo hice igual, como que fue una obsesión de un momento, pero sigo pensando que deberíamos aprender un poquito de chino y que el futuro va por ese lado. El cuarto punto tiene que ver con el mundo del blockchain y lo que está pasando precisamente hoy una de las noticias es la caída nuevamente del Bitcoin. Del Bitcoin. No para de caer. No para de caer. A ver, los que saben, te dicen que aguantes, hold. ¿Son los que saben eso o los que tienen intereses en el medio? Siempre se habló que era de mediano, largo plazo. Nunca era. Pasa que en lo inmediato tuvo una subida tan tremenda que mucha gente se tiró de cabeza. Exacto. Y por eso siempre te dicen, no vas a poner todos tus ahorros en cripto. En nada. En nada pongas todos tus ahorros. No, tal cual. Bueno, lo que sucede con China es que hay restricciones a las aplicaciones de blockchain y no dejan más ni usar aplicaciones, ni tradear, ni comprar, vender, ni estar como en toda esa arenga. Y ahora ni minar, ni minar criptomonedas cuando el mercado de criptomonedas abarca el 80% que se hace en China. ¿Sí? Ah. Lo que pasó... Eso afectó entonces. Claro. Y bajó como un 10%. Elon Musk la semana pasada decía, bueno, pero en algún momento voy a volver a vender autos Tesla con Bitcoin. Y ahí subió. Es impresionante lo que pasó. Bueno, el tipo compró Bitcoin y se multiplicó el precio. Después dijo, no, daña el medio ambiente y yo tengo un auto eléctrico para combatir el daño al medio ambiente. Entonces me bajo. En cuanto diga, ya están minando sin daño al medio ambiente, sube de vuelta. Así que, qué sé yo. Bueno, en este caso, lo que hizo el gobierno Chin igual es sacar el suministro eléctrico a las centrales de minería de Bitcoin, que había, obviamente las tiene recontralocalizadas. Claro. Y que hizo, chao, te sacó el suministro eléctrico, ahora no vas a minar más y ahora se desploma nuevamente. Por eso dicen que hay que esperar un mes o tal vez más. Los que saben dicen que no tenés que sacar ya lo que tenés invertido en Bitcoin o en Ether, porque el Ether también sufrió una baja. Pero bueno, sepamos que es por esto, está todo mal con el mundo cripto y China. Y el quinto punto tiene que ver con algo bastante complejo, pero voy a tratar de simplificarlo, que es la computación cuántica. La computación tradicional es binaria, ceros y unos. La cuántica le agrega una posibilidad más. No es 0, 1 y 2, pero es como si fuese 0, 1, 1. Es una posibilidad más de cálculo. ¿Para qué? Si vos una aplicación de blockchain podés vulnerarla, no sé, en 100 años con la computación cuántica y los sistemas que serían como un blockchain, no podés hacerlo más. Nunca. ¿Se entiende? Nunca más. China es precursora en esto, en la comunicación cuántica. Tiene como metros, 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 miles de metros de fibra óptica de comunicación cuántica, de fibras cuánticas que permiten que nadie pueda hackear sus sistemas de comunicación. Y son pioneros. De acá a 10 años esto va a crecer muchísimo. Google y otras grandes compañías están invirtiendo en computoras cuánticas. Inclusive en la Argentina, desde el CONICET, también se está investigando en este tipo de computación cuántica junto a ARSAT, pero bueno, nos falta un poquito de presupuesto y China lo tiene todo. Y me parece que es clave también este punto, desde la visión tecnológica, porque habla de lo fuertes que son, lo amorosos que se quieren mostrar al mundo. Si leemos las noticias, Xi Jinping tiene como una mirada un poquito más amorosa, entre comillas, pero lo que quieren cuidar a las 1.400 millones de personas que viven en ese país. ¡Wow! ¡Wow! ¡China! Me gusta que ven así porque en WeChat no hay like. ¡Wow! ¡Wow! Excelente. Un país inabarcable, obviamente. Yo debiera entender primero la fibra óptica, debiera entender internet para poder llegar a la cuántica. Estoy descifrando ICQ. Estamos vivos de mil años. La tecnología va mucho más rápido que el conocimiento, en nuestro caso. Sin duda, nos quedamos atrás, somos gente grande. ¿Dónde te dejo? Seguiremos aprendiendo. ¿Dónde querés que te lleve? Pero saberlo, saberlo un poquito. Trae el tipo. Gracias, Juli. Placer. Juli Shulkin ha pasado por aquí. Tu vida dio un salto a la era digital. Ripio te trajo lo último del mundo tech con Julieta Shulkin. Desarrollos innovadores, nuevas tendencias, tecnologías que están cambiando nuestro mundo y todas las posibilidades que trae el futuro. Los lunes, en todo pasa. Descubrí el futuro de la economía digital con Ripio, la plataforma más simple para comprar tus primeros bitcoins. Ripio, la puerta de acceso al mundo de las criptomonedas. UrbanaPlay.fm.com. Una nueva experiencia. ¿El que cumple o el que promete? El que cumple. ¿El que sabe o el que improvisa? El que sabe. Entonces... Blem. Tiene internet a tu compu sin consumir los datos de tu plan. Pero mirá que mi celu tiene flojísimo el cable para cargar. ¿Sirve? Sí. Y si tenés personal y FireTel, activalo gratis en la app Mi Personal. Personal. Más información en personal.com.ar barra tienda barra wifi guión del Mediopaz. A partir de los 40 años, tus articulaciones se empiezan a desgastar. Curflex, con colágeno tipo 2 no desnaturalizado, te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás. Somos UrbanaPlay. Y estamos en el aire. UrbanaPlay. FM 104.3 Buenos Aires. Buenos Aires. Unidad. Online. On Demand. YouTube. Twitch. TV. Spotify. UrbanaPlay. App oficial. En iOS y Android. ¿Nos ves? ¿Nos escuchás? Te escuchamos. WhatsApp. WhatsApp. 11 68 61 143. Interactuas. Y compartís. Arroba UrbanaPlayFM. En Twitter. Instagram. Y Facebook. En todo el mundo. A través de UrbanaPlayFM.com. Ahora tu radio está donde vos quieras. UrbanaPlay 143. Una nueva experiencia. C-H-U-J-A-U-S. Chew House. Descubrí todas nuestras ofertas y productos en ChewHouse.com. Objetos de deco y bazar al mejor precio y a un solo clic. Súper lindo, súper fácil. Envíos rápidos a domicilio. Te esperamos en ChewHouse.com. ¿Tenés ganas de cocinar algo dulce bajas calorías? Ahora podés con Ledesma Light. Porque usás la mitad y mantenés el sabor. Probá Ledesma Light. Una sola cucharada endulza lo mismo que dos. Ledesma. La forma más rica y natural de endulzar. Con Sorpresa Santander todo te cuesta menos y te trae más beneficios. Adelite y disfruta el 22 de junio un 10% de ahorro en YPF con tu tarjeta Santander Visa Débito. Tope 400 pesos por cliente. Además, pagando con la app YPF tenés un 10% adicional en Infinia e Infinia Diesel. Tope 250 pesos semanal por cliente. Suscribite a Sorpresa y disfruta de los primeros tres meses bonificados. Santander. Queremos ayudarte. Para más información, consulta en santander.com.ar Los accionistas de Banco Santander y Oceano responden en exceso de integración accionalia. Descubrí el poder de la nueva línea CEDAL con ingredientes expertos en el cuidado de la piel, ahora en tu pelo. Nuevo CEDAL con ácido hialurónico y vitamina A. Su exclusiva fórmula hidrata tu pelo ayudando a combatir el frío. Sentí el poder del cuidado profundo para un pelo lacio e hidratado con el nuevo CEDAL. Tu pelo increíble es como nunca antes. En el Banco Nación tenemos crédito a las que nunca le bajamos la persiana a los sueños. Los que queremos hacer realidad lo que planeamos en una mesa de café. Tenemos crédito a los que nos llevamos trabajo a la casa para seguir dando trabajo. Y las que hacemos que cualquier proyecto sea grande. En este tiempo de pandemia, el Banco Nación apoyó con créditos de más de 317 mil millones de pesos a todos los sectores productivos del país. Y los va a seguir apoyando. Porque en el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Reconstrucción Argentina. Compartir la experiencia. Arroba Urbana Play FM. Arroba Urbana Play FM. En Instagram y Twitter. Una nueva experiencia. Todo pasa. Querido Clemente. Matías. Especial espadeo. Romance radial. Clemente, ¿cómo la pasaste? La he pasado muy bien. Vos volviste mejor. Y si se viviera la pasión de todas las pilas, se derraman en el aire. Estoy contento de expresar sus sentimientos. Descargaremos esa energía acumulada. Chocar espadas. Martín. Qué lindo, ¿verdad? Hermoso. Cancela. Todo pasa. L ¡Gracias! 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 No puedo creer que me pusieron Alfa Blondi. Lo han hecho para mí. No tengo la lista, pero ni hace falta. Se llama Cocody Rock. Totonicapan para el amigo Valdés Naveiro en la ciudad de Limón, Costa Rica. No está escuchando, pero qué importa. Le mandamos un abrazo a él, a Miguel Lali. Acá es uno de los DJs históricos, de los primeros DJs de la República Argentina, también instalados en una vida caribeña. Le llega la vibra igual, ¿eh? Le llega la vibra, le llega la vibra. Estaban pidiendo como saludo viendo a la selección y veo que no están los derechos para Costa Rica. Aparte, si alguien manda un saludo tití, yo me pliego y meto, pero de nada que yo meto un saludo a Costa Rica que lo están viendo pirata. Ya no, los derechos no los tienen ahí. Por favor, la gente no sabe que no están los derechos. Le mandamos un saludo enorme. Y a Bilbo Café, una experiencia para los sentidos. Blend Café, ambientación a los 50, desayuno, brunch, almuerzo, merienda, pastelería artesanal. Domingo desde las 9 de la mañana. Lunes a domingo desde las 9 de la mañana. Servicio Delivery Takeaway, Velaustegui 802, Villacrespo, arroba bilbocafé y también www.bilbocafé.com. Tenemos Telar. Telar de la abundancia. Es verdad. Saludamos a todos los que han sido parte del Telar de las Palabras. Sí. A lo largo de este día tan especial. En este día tan especial y único, había que mencionar. Qué lindo. Gran abrazo. Se agranda la familia del Telar de las Palabras. Alguien va a jugar con nosotros o contra nosotros. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Hola. ¿Quién es? Tommy, Tomás. ¿Cómo? ¿Cómo estás, Tommy? ¿Tommy? ¿Todo bien, vos? Bien. ¿Tomaste la lechín ya? No, todavía no. Tomar el lechín. ¿Qué tomaste? ¿Qué tomaste? Espego de lo que lo recordó. ¿Almorzaste tarde hoy, feriado, Tommy? Más o menos. Dos de la tarde. Dos de la tarde. Más tarde que lo habitual. Y digo, porque ya no metiste una merienda, un lechín. No, todavía no. ¿Estás pachuchito? ¿Estás pachuchito, Tommy? Hace frío. ¿Cómo te calentás, Checo, en una... Con una estufita. ¡Wow! No, no, no. ¿Cómo te das calor? ¿Cómo te das calor? Yo no te gusto, soy tan feo. Con una estufita, con un hogar. Sí, la estufa al máximo la pesa. Bien. ¿Estás llorando? No, no, no. ¿Cuántos años tenés, Tommy? Dieciséis años. ¡Ah! ¿Viste? ¿Ah, qué? Imagina, decía, sesenta y tres. Es menor de edad. Hay que ver si puede participar por el helado. Sí, puede, puede. Pero si pides ambayón... Gusto favorito de helado, Tommy. Tramontana. No, no tiene dieciséis. No, no tiene dieciséis. No tiene. No, es un gusto de la gente dieciséis. Sí. Panda hardcore, Tramontana. Leche, crema, chocolate, todo mezclado. Sí, ¿cómo que no? ¿Y con quién te gustaría tomar un helado, Tommy? Sí. Juan Román Miquelme. Impresionante. ¿Le gustan más los asados? Pero, después con helado, ¿qué gusto le pedís a Román? Me gusta esta pregunta porque... A Román... Chocolate agarro. Zambayón. Zambayón. ¿Qué edad tenía la última vez que lo vio jugar? Claro, a Riquelme no lo viste. ¿No lo viste jugar? ¿Vos sos de Boca? Sí, soy de Boca. ¿No lo viste en su mejor época en Boca en vivo, digamos, podés haber visto videos? No, a Riquelme lo vi, bueno, en la última etapa, en 2013, en Nicotor. Con la vuelta de Bianchi. ¿Tenés novia, Tomás, novio? Lo vio en argentinos. No, 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 nada. Nada, nada. ¿Te gustan las chicas o los chicos? Sí, las chicas. Las chicas. ¿La chica de cuál es la que más te gusta de nuestro país? De nuestro país. Me gusta, me gusta a mí. La más linda de la Argentina, para vos. A ver. A ver. Difícil. Difícil. ¿Queremos volver mañana? Tini Stoessel, María Becerra... Karina Gelinek, Luciana Salazar... Mónica Guido. ¿Quién? Tini, Tini. Me gusta a Tini. Me gusta a Tini. Tini de Bucurt. Me gustó ver otro día en algún programa de esos de Archivo a Karina Olga. Sí. Que estuve invitada con Jay Mamon. No sé cuándo era la entrevista. Semana pasada. Ah, bueno. No la vi en vivo. Pero que le preguntó Jay, ¿te tomarías un cafecito con Nicolás Cabré? ¿Qué respondió Karina Olga? Que sí. Ya me lo tomé. Ya me lo tomé. Me hizo reír. Me hizo reír la respuesta. Ya me lo tomé. Disculpa, me tomé. Excelente. ¿Sabes a Karina Olga? ¿Te gusta? No la tiene. ¿Cómo? ¿A Karina Gelinek la ubicás? Sí, sí, sí. ¿Te gusta? Sí. No sé. Es linda chica, pero bueno. Es grande para vos. Es grande para él. Es grande. Es grande. Porque ya hay generaciones para las cuales Karina Gelinek es grande. Tini tiene 23 por ahí, tiene 16. Eh, no. Tiene 23 Tini, más o menos. Supongo. Sí, no más. No, no. Pero cuando teníamos 16, yo me acuerdo, cuando me facilitaban las revistas. Te gustaba gente de 30 años. Claro, por eso. Claro. Tu caso, ¿no? Sí, sí, claro. Carmen Barbieri. Exactamente. Cristina Alveró. ¿Eh? ¿Mónica Guido, Clemen? Obvio. Claro, esa época, sí. Pero Lucho, por supuesto. Tommy, ¿viste alguna película el fin de semana? ¿Alguna serie? ¿Estás mirando? Eh... Vi Lupin. Terminé Lupin, la serie del señor. Que... Lupin. Lupin. Pasan las series en Lupin. Sí. Lupin es una crema, creo, para los hemorroides también. Sí. ¿En serio se llama Lupin? Qué buena publicidad de hemorroides que hay dando vueltas. Tiene 24 Tini. ¡Ay! Martín Santavalle. ¿Cómo, cómo? 24 años Tini. 24. Esto es. Pero la verdad que Bill se abrió un paréntesis. Justamente. ¿Cómo es lo de la publicidad de hemorroides que es buena? No lo ubico. Perdón, Lupin. Lesiones anorrectales, proctológicos, sí. Excelente. ¿Cuál es la publicidad de...? Conan, Manzan, Lupin, son todas por ahí. Proctil. Si lo procto. Hermoso. Dirían los que pocos saben de publicidad, si no te acuerdas la marca es porque está mal hecha la publicidad, de un motoquero que se queja de sus hemorroides y dice hasta que le di, hasta que le conté a mi médico y me dijo ponete esto. Ahora 15, hora de moto. Y ahora hago todo el país en moto. Me hago la Patagonia entera por la ruta 40. Exactamente. Por el ano. En la Harley. Exacto. Bueno, Tommy, vas a jugar al telar. Vas a tener que elegir un número del 1 al 10 y vas a tener que asociar la palabra que yo te diga a un montón de otras palabras. Simple. ¿Qué número elegís? El 8. El 8 es... El 9 es helado. Tu palabra es helado. No, no. El 8 no, no es para él. No es para él. No es para él. No sabe. Es muy chico. Faltó la parte que todos me dicen. Mi papá los escuchan siempre. Claro. El 9 es helado y vos tenés que... Todo ese universo de palabras vinculadas al helado. No digas E, te lo pido por favor. Dale. Tu palabra es helado. Tiempo. Hielo. Cubete. Hielo. Hielo y cubete. Te fuiste muy rápido. Hielo y cubete. Te va a pasar, te va a pasar esto. Un abrazo, Tommy. Te queremos. No vuelvo. Para ella le pasó. Ya le pasó. Tarado. Para ella le está pasando. Es que no se puede controlar. Claro. Esa pasión. Aparte de las primeras, ¿no? Las cuantas puertas se abren. No sabías que había que cerrarlas. ¿Qué? ¿Qué? La primera siempre termina con Martin pase al frente. ¿Viste? Esas imágenes para retrasar. Sí, sí, sí. Pensaba en eso. La primera termina en un perdón, perdón. ¿Viste? Perdón, 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 perdón. No, no, yo la pasé. No, no. No, yo la pasé. Perdón, perdón, igual. Perdón, perdón. También no, pero está bien. No vamos a discutir de esto. Me conviene que me digas gracias. Había una revista que compartía imágenes para retrasar de eyaculación. Sí, claro. Incluía, por ejemplo, la de Silvio Soldout en Sleep. Tremendo. ¿Y eso ayudaba? No sé quién lo usó, no sé quién lo usó, no sé. Yo pensaba en alguien que me bebía plata en una época. ¿En serio? Sí, te juro. Terrible. Cancela pase al frente. No, no. No saben quién es. Polvo triste. Y eso te bajaba. No había visto a Peña donde se instaló arriba de una cámara de seguridad. Se va moviendo. Sentado ahí arriba, mirá. Ahí no lo había visto. Sí, no lo había visto. Un muñeco de Fernando Peña que se vino para acá. Mirá vos, le habíamos dado un estudio. Segundo participante. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Hola, Matías. ¿Quién es? Marcela. Marcela. Voy a anotar a Marcela. Ya jugó Marcela. Ya jugó Marcela. Es feliz. Marcela es feliz. ¿Saben, envidiosos? Me conocen la voz ya, por eso. Cuando no la conocés me pongo confianza. ¿Decidiste ser feliz o te sucede simplemente? Decido, decido. Bien. No sabía qué ponerme, me puse feliz. Marcela fue al programa de Tinelli. No, no, no es. No. Marcela, no se llama. Marcela, ¿cuándo saliste con nosotros? Hace un par de meses. Claro, era en todo paz. ¿Y qué juego? ¿O para qué? Tenía que decir algo relacionado a Garganta. En el telar de las palabras. En el telar, exactamente. Es la segunda vez que caes en el telar. ¿Y con quién vivís, Marcela? ¿Con la misma gente que vivís? Vivo con la misma gente todavía. ¿Quién? Te conté que tenía tres perros que adivinaron los nombres de mis perros. ¿Qué? ¿Cómo eran? Rocco, Luna y Lola. No. Mora. Y Apolo. Ah, porque tenías dos hijos. Porque tenías dos hijos. Y tengo dos hijos. Muy bien. ¿Vos sos la que tiene un emprendimiento...? ¿Por qué tengo esta memoria? No. Vos no sos la que vio a un vecino masturbándose, ¿no? No. Ok. Hubiera sido muy cómico. Me hubiera abusado. Perfecto, ¿no? Bueno, sí. Sonido, el sonido. ¿Pero alguna vez viste, por ejemplo, dos personas intimando y no es que vos estabas ahí formando parte del acto? Ay, no. No pasó nunca. A mí le gustaría ver. Tampoco se volteó un pelado que era su vecino. Son otros casos, ¿no? Son todos la misma. ¿Viste dos datos copulando alguna vez? No, pero los escuchaste. Todos vimos a alguien copulando. Se están peleando, se están reproduciendo. Exacto. Todos vimos a alguien copulando sin la intención. Yo, por ejemplo, en Clean Fields una vez vi a una pareja copulando. Sí, en vía pública, sí. No. Yo creo que sí he visto, pero no te podría decir. No recuerdo haber visto gente copulando yo. Sí. Nunca. Te juro que no. No me pasó, no me pasó. No, no saben mirar. No, pero ¿cómo es? Esto es como Nueva Reina cuando Darín le dice a Gastón Pau le dice, mira, cruyante, chorro, descuidista, no sé qué acá. Estaba alrededor tuyo. Ahora salimos y a mí me dicen, están garchando arriba de la moto, arriba del taxi. Allá, en todos lados. Marcela, lo más lindo de este año. ¿Qué es lo más lindo que te pasó? Lo más lindo de este año? Ah, nuestro emprendimiento familiar. Que ahí lo vuelve a chivear. ¿Cómo se llama? Cada tres meses. Pastelería. Mirá. Es ahora. Dale, dale. ¿Querés decir el nombre? A-T guión bajo pastelería. Uy, ya cuando vienen con guión bajo. No, se llama. Lo pones una sola vez. Es más, pones A-T nada más y ya te aparece un macarón hermoso y ahí está. A-T de Tilo. A-T de Tilo, sí. Bien. A-T pastelería. A ver. Vamos a verlo. A ver si la gente la quiere decir. Que aparece un macarón. Es un macarón. Mirá vos. Es un macarón. Vamos a descansar, vamos a dormir, vamos a cenar. Vamos a quedar un rato mirando las cosas lindas que hay. A-T guión bajo pastelería. Lo que pasa es que cuando voy a buscar la lupita, ahí ya me aparecen distracciones, entonces me quedo. Pero pará, ¿vos sos Agus o sos Marcela? Marcela. No, 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 no. Yo soy Marcela. Agus es mi hija, la pastelera profesional. Ah. Mora es la perra. Tenés que aprenderte ya los datos. ¿Y vos cuántos años tenés, Marcela? Yo tengo 50. Ah, mirá, parece que tenés voz de piba más joven. Ah. Por eso, por eso me sorprendió, claro. Ah, hacen una masa brise muy interesante. Estoy viendo todo, ¿eh? Bueno, vamos a tener que jugar con Marcela. Vamos a jugar. Sí, sí, sí. Sí, porque está preparada en este feriado. Ahora te voy a ponerle a jugar. Para elegir un número del 1 al 10, querida Marcela. 10. El 10 es anciano. Tu palabra es anciano. Un montón de palabras alrededor de la palabra anciano. No dígase, por favor. Sé cuidadosa, no dígase. Tu palabra es anciano. ¡Tiempo! Hogar geriátrico. Pañales. Remedios. Es un escornito. Hogar geriátrico es raro, ¿no? Pero está bien. Bueno. Hogar de ancianos o... Hogar de ancianos. Podrían haber dicho hogar y geriátrico, podrían haber sido dos palabras. Tal vez. Remedios. Termómetro. Ansustra. No, ya está. Perdiste. Perdiste, perdiste, se te ocurren mil. Sí, un montón. Me pasa siempre. Vamos, vente. No, no perdí. ¿Cómo voy a perder si es así? Acá hay problemas con la autoridad. ¿Podría haber empezado a nombrar famosos de longevos? Clemente, no. No seas así. ¿Pero yo qué tengo que ver? Y eso es el que decidió que había perdido. ¿Pero dijo E? ¿Cómo te dice? ¿Te lo mataste? ¿Te lo mataste? ¿Te lo mataste? ¿Te lo mataste? No te escuchaste, pero dijiste E. No me escuché. Ese es tu problema, no te escuchás a vos misma. No te enteras. No te enteras. ¿Te falopa? ¿Es que saben qué pasa? ¿Falopa dijo? ¿Sabes qué pasa? Es imposible. Es imposible no decir E. No. Ese es imposible. Te queremos de todas maneras. No, eso también. Te mandamos un beso enorme. Beso enorme. Gracias. ¡Falopa, sí! ¡Falopa, sí! ¡Falopa, sí! Pero era al revés la canción. ¡Falopa, sí! ¡Falopa, sí! ¡Falopa, sí, Patricia, no! ¿Con quién, Lucas? Eh, con mi pareja y mi suegra. ¡Uh! Hay mucho para explorar. Excelente. Es un silencio. ¿Viven en la misma, en la misma, el mismo terreno o la misma casa? Por ahí un terreno al fondo, un terreno arriba. ¿Mismo, mismo? Misma casa. Eh, lo que sucede es que mi suegra en esta cuarentena se mudó hacia un lugar más alejado, no tan urbanizado, entonces no dejó la casa de nosotros, pero va y viene. Ok, vos estás en la casa de tu suegra y ella cada tanto nunca avisa, aparece. ¿Y te gusta más cuando va o cuando viene? ¡Qué riesgo! ¡Qué riesgo! Te cae. ¿Te jode que venga a dormir? No, no, no. ¿A su casa? No le puede joder porque es su casa. Te está escuchando. Por ahí está haciendo el amor con la novia frenéticamente, se escucha el ruido de la llave y es, ha pasado esto, ¿no, Lucas? Eh, no recuerdo en este momento, pero puede que sí. Puede ser. ¿Te está escuchando ahora ella? ¿Organizás los horarios? No, no tiene el trabajo ahora. ¿Para hacer el amor con tu pareja organizás los horarios? Sí. Eh, no, no. No, para nada. Pinta, pinta. ¿Te gusta que sea espontáneo? ¿Cuánto hace que estás con tu pareja, che? Seis años. Mirá. Un montón, muy bien. Arranca el declive. No, no arranca el declive. No, no arranca el declive. No, no arranca el declive. Muy bien, muy bien. ¿Y dónde viven? ¿Dónde es lo de tu suegra? En Lomas de Zamora. Correcto. ¿Y tuviste alguna charla profunda con tu suegra alguna vez? No, no. ¿Y a dónde se fue tu suegra que se fue al campo? Eh, más alejado, pasando San Vicente. Bien, correcto. ¿Te sentís cómodo cuando quedás solo con ella o preferís siempre que haya un tipo, un vector? ¿Con mi suegra, decís? Sí, que decís, no sé de qué hablarle. No, sí, 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 sí. Eh, siempre, por lo general, está mi pareja, pero sí. No quedás solo con ella. Si nos quedamos solos, somos de pánico. ¿Le caíste bien desde el día cero a tu pareja o a tu suegra o estaba más encariñada con el anterior? Sí, sí, sí. Bien, bien. ¿Y a qué te dedicas, che? En este momento trabajo y estoy estudiando en un impasse. Esto de la cuarentena no me cayó muy bien con el tema virtual. Claro. Pero sí, laburando y intentando. ¿De qué laburás? ¿De qué laburás, che? En un sanatorio se laburó. Mirá, esencial. ¿Y qué haces ahí? Recepcionista. Wow. O la chica del Centro de Estética que era personal de San Luis se vacunó. Exactamente. Estás vacunado. Recepcionista, sí, sí. Tomografía y resonancia, justamente el domingo pasado me dieron la segunda dosis. Bien. ¿Sputnik o AstraZeneca? AstraZeneca, la primera dosis sé que fue la de Sinopharm, no, perdón. No, Covigil. Covigil. La segunda no me quisieron decir. AstraZeneca. Pero es lo mismo, es el mismo componente. Es AstraZeneca. Es AstraZeneca porque las Covigil ya se agotan. Voy a ponerla, voy a ponerla acá. No le demoraron la nota. No, yo igual en el derecho ponemos la Covigil y la otra, la rusa, no tengo problema. Bien. ¿Van el mismo brazo? Eh, sí, 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 me te piden descubrirte el que vos quieras y dale, dale. ¿Tiene tatuajes, Lucas? No tengo tatuajes. ¿Le gustaría tener alguno? Me gustaría tener tatuajes, sí, de hecho estoy extrañando a ver ahí. ¿De qué? El nombre de mi abuela y de mi padre. Bien. ¿Cómo se llamaban? Dorotea. Mi abuela, Yolanda. Fuerte. Y mi papá, Edgardo. Mi papá no sé cómo ponerlo. Eddy. Ponele Eddy. Edgardo. Yolanda, sí, ¿sabes? Yolanda y Edgardo. Yolanda, ¿ponés una Y o toda la palabra? Yolanda. 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 Lucas, decís que trabajás en un lugar donde hacen resonancias, ¿alguna vez te metiste en un resonador de esos cerrados? Me metí, sí, sí, me metí, el nuestro acá. ¿Metiste siesta ahí? No, no porque como el ruido que hay en resonador no te permite la siesta, tengo algunos que sí son más de la siesta. No, pero pensé que te habías metido apagado para dormir en una siesta. No, no, no. Qué claustrofobia igual, ¿eh? Esos resonadores. Tremendo. ¿Nadarías en una de esas jaulas que vienen los tiburones a pegar narizazos? ¿Cómo, cómo? ¿Viste esas jaulas? Me encanta. Que te meten en una jaula bajo el agua. En Sudáfrica estuve había. Y viene el tiburón y te pega tú. Se debatió, durante el mundial se debatió si lo hacíamos en invierno, igual inviable total. Pero te metiste en la jaula y... No, 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 no la tengo muy vista en la jaula. No, en realidad la jaula te baja donde están los tiburones, no es que te atacan siempre. No, viene a verte. Te viene a noler. Como la de Gozo, la del tiburón este, la película que me llamo. Claro, tiburón. No, pero hace poco. No, tiburón. Hace poco se estrenó una comedia de alguien que está peleando por un puesto de trabajo y va con su jefe a una de estas jaulas. No puedo recordar qué película es. Muy bueno. Y es muy bueno el gag, es muy bueno. Muy bueno. Bien, Lucas va a tomar un helado en el mejor de los casos. ¿Con quién le gustaría? ¿Un personaje célebre, famoso? ¿Famoso? Y el anterior me lo cagó porque fue con Riquelme. Con ti. No sé con cuál. Bueno, estás emocionado de verdad. Bueno, tranquilo. Con Moyo. Con Omar Moyo. Y Ricardo Iorio. Así es. Los tres. Este helado. Se van a clavar un heladito. Un heladito. Me gusta. Me gusta. Bueno, Lucas, tenés que elegir un número uno al diez directamente. Ya. El ocho. El ocho es Cabaretto. Para Lucas sí. ¿Cuál es? Cabaret. Cabaret, che. Cabaret. Así que, palabras alrededor de ese universo, el del cabaret. No digas C, te lo pido encarecidamente. Tu palabra es cabaret. ¿Tiempo? Eh, noche. Empezaste con él. Empezaste con él. Oh, la puta madre. Hasta luego. Insulta, sí, bueno. La regla es tremenda porque no la ves, es invisible. Pero mira, justo el insulto podría haber entrado. Y además estoy en desacuerdo que empezó con noche. La puta madre. No siempre. No siempre de noche. No, pero es una característica del cabaretto. No, pero no siempre. A las diez de la mañana vas al cabaretto. A desayunar. ¿Alguien más que quiera jugar con nosotros? Cocodrilo no vende desayuno. Atención. Pero es un cabaretto. Es un lugar donde vas a tomar una copa. Es una familia. Es una discoteca. No, y aparte en la pandemia daban desayuno. Es una discoteca. Es un lugar donde vas a tomar una copa. Un saludo. Viste que de golpe de la nada algún personaje dice un saludo a Omar de Cocodrilo que sí. Sí. Te vendiste. Te vendiste al final. Sí, ya, dale. Cuando Maradona estaba internado en el año, verano del 2001. Sí. Que se pasa de rosca en Uruguay. La suiza. No, viene acá, cae en Flenny, de Flenny a Sacrequer. Oh. Queda internado ahí. Y me acuerdo que uno de los periodistas con los que yo hacía la guardia ahí, que tenía un par de días, dijo, vamos a desayunar. Y éramos once. Sí. ¿A dónde nos llevaron a desayunar? Cocodrilo. Claro. ¿Está bien? ¿Y? ¿Estuvo bueno? Estuvo bueno, eh. ¿Bien? ¿Pero es verdad que se puede...? Champán, Rosé. Uno de los mejores videos, ¿no? Este es Omar. ¿Este es Omar? Escucha. Champán, Rosé. Esta es la segunda que vamos a tomar con cerrones. Vamos a Mar del Plata, vamos a ganar. Y otra vez... Él hizo la obra de teatro en la revista de Cocodrilo, también en Mar del Plata. Debe haber ganado alguna estrella de mar también. Vamos a atender a alguien más a nuestra línea telefónica. Buenas tardes. Hola. Hola. ¿Sí? ¿Quién es? Sí. Matata. Emiliano. Emiliano. ¿Qué haces, Emi? ¿Cómo estás, Matata, querido? Impecable, amigo. ¿A dónde habita? En la ciudad del Cemento, La Barría. ¡Uy! Mirá. ¿Y usted tiene edad para haber llegado a ver en vivo a La Barría, Loma Negra? No. ¿Está en equipo de fútbol? No, tengo 44, pero no. No llegaste a ver. Hay historias. ¿La pica con azul existe? ¿Desapareció? Sí. Es una pica trasladada ahí a... Es más de ellos. A nada. ¿Y qué haces vos? ¿A qué te dedicas ahí en Olaván? Soy contador aquí en la ciudad. ¿En un comercio de qué? ¿O para el Estado, Laura? No, no. Contador. 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 Con un socio. Así que ahí estamos. ¿Trabajan para algo relacionado con el mundo Fortabat? No. Y acá la mayoría de las empresas... Es buena de todas. Es medio inevitable. Así que sí. ¿Lloró el día que murió Amalita? No. Se ríe. Se ríe. ¿Vio el video cuando canta Strangers in the Night? ¿Es o no? O Malnati. Es... New York, New York, ¿no? No, es otra. Es otra. Es un ágape. Claro. Una mujer muy atractiva. ¿Le parecía atractiva a Malnati? Muy exitosa con el sexo ajeno. Sí. Totalmente. ¿Le gustaba a Malnati? Sí. Hay un documental de unas chicas que creo que entrevistaron ustedes que está muy bueno. Claro, sí. Escribieron un libro sobre a Malnati. Sí. Marina Biuso. Exactamente. Soledad Vallejos. La biografía de Malnati que ahí tiene una gran frase que es lo que ella sentía por los pobres. No sé si la recuerdan. No. Pero ese recorte vas a hacer, pobre de la Malnati, en vez de su amance con el Pampa Orte. Otra vez. Me acabo de acordar. Pero ¿cuál es la frase de los pobres? Bueno, cuando vos... Decía... Está cantando. Está cantando. La parte que recita mismo. Muy loco. Ahora. Estamos escuchando. Aún apetecible como... Sí. Amalita Fuertaban, ¿no? En ese momento. Claro. La frase de Amalita era, pensé muy seriamente en dejar todo e ir a trabajar con los pobres al África. Al final, no fui por el calor. Yo sufro mucho el calor. Bueno. Está bien. Me parece bien. Se protegió. Y en Finlandia no hay pobres, en Islandia no hay pobres. Tal vez si las cosas fueran mal en Canadá, iría. Excelente. Lo va a chequear. Excelente. Cuando votó Mirta Le Grande en 2003, fui a cubrir la votación. Mirá qué asociación hiciste. No. Y fue a votar a Amalita. Mirá. Entonces traté de acercarme a Amalita, los de seguridad no sacaban y en el TBR de esa época le sacaron la lectura de labios que decía, péguele un poquito en los huesitos a los chicos, péguele las costillas. No. Ella estaba grande Amalita, ya no cantaba. Pero no perdieron. Pero estamos hablando con Emi, che, que es contador, que tiene mascotas. Emi. Antes que nada le quiero decir que los quiero mucho. Gracias. La verdad que están haciendo un programa de la puta madre, loco, eh. Salvo este momento de la Amalita. Sí, acá no fuimos al pasto, pero bueno, no importa. Gracias, Emi. Muchas gracias. Escuchame, vos tenés mascota, tenés un animal en tu casa. Sí, aquí la tengo, está conmigo, mi compañera, Ámbar. Ámbar. ¿Es gata o es perra? Es perra, perra. Perrita. Correcto. Perrita, ¿la rescataste? La rescaté, sí. Mirá que grande, mirá. La compró 50 mil dólares. Fue algún recital mítico de la barría, los redondos en algún momento. El indio, también. Sí, sí, el indio, el indio. El indio que estuvo acá, que fue un alto quilombo, alto bardo, pero bueno. ¿Cómo quedaba la ciudad? No, los dos días previos y el día posterior. El momento del show es el momento glorioso. No, a ver, a ver. La invasión. El planeta, el planeta zombi se empezó a instalar dos o tres semanas antes acá. Como para arrancar tranquilo. ¿Cuántos habitantes tiene Olavarría? Olavarría tiene 120 mil, 130 mil. Y 120 mil es un show que hay 150 mil. Sí, 300 mil. ¿Cuántos hoteles tiene? No, no, hay pocos hoteles. Camping, auto. O sea, yo estaba a cinco cuadras y la vereda era todo asado, era todo prendido fuego, las plazas. Y el baño usaron el grande, ¿no? Claro, sí. Usaron el servicio. Al aire libre. No, a la vuelta, a la salida posta, que hubo momentos medio jodidos ahí, porque la gente directamente caminaba sobre los autos. Nada, podría haber sido realmente una tragedia, porque se dice que hubo hasta 500 mil personas, no adentro del predio, pero todo lo que estaba relacionado con la gente que venía a atraer gente y demás. Claro, los vendedores, los asadores, los que venían. Claro, sí, quedaron autos abandonados por semanas acá en la ruta, digamos. ¿Qué fenómeno? Es una película. Y en la puerta de tu casa no te taparon el garage y esas cosas, ¿o sí? No, sí. No, en la ciudad el viernes, el viernes a la tarde, mediodía, quedó automáticamente. Los habitantes de Olavarría como que se escondieron, ¿no? Un día antes se metieron adentro y no sale nadie acá, más o menos. No, bueno, depende de la onda. O sea, a mí me encanta la música, me encanta la idea de que vinieron a tocar como es el Indio acá, a la ciudad, pero bueno, había gente que estaba realmente con mucho miedo y otra gente que también vendió autos porque había una fábula acerca de que se iban a ser millonarios con el tema de vender cerveza y chorizo y hubo gente que estuvo vendiendo un mes, dos meses después, había puertas de casa vendiendo latas que las liquidaban porque se les vencía, porque la gente hizo cualquier cosa porque se creían que vendía el Indio y se iban a ser millonarios. O sea, fue un fenómeno. Es un documental. Es un documental. Millonario no se va a hacer nadie vendiendo latitas de cerveza, pero bueno. Claro, claramente, claramente. El que compró lata de cerveza la zafó, pero el que compró chorizo y ese tipo de cosas se le pudrió, no sé, o la metió de canudo en algún lado. A mí me lo vendió igual. A mí me lo vendió igual. ¿Viste alguna vez un famoso por Olavarría? ¿Famoso? Un piloto de TC. Un piloto de TC. No sé quién es el piloto. Sí, un piloto de TC. Han venido a jugar varias veces acá, estudiante de Olavarría. Estuvo de Escola, estuvo de la selección argentina. A Sulti y Almeida, por lo menos. Olavarría, no sé cuál es el celebre. ¿Qué lo pinchan? Lo están pinchando. No, no, quiero saber quién es la celebridad de Olavarría, pero por ahí no. ¿Viviste siempre en Olavarría? No, estuve 10 años en La Plata, estudiando. Bien. Y viviendo, obviamente. Una más de Olavarría. ¿Es verdad? ¿Tienen un zoológico en Olavarría? Sí, tenemos un zoológico. ¿Y está bueno? Sí. Le han agregado una especie también de centro cultural o algo por el estilo adentro que está bueno. Le agregó algo nuevo. La jaula de los humanos. Para que la jirafa lea, para que vea títeres la jirafa. Le ponen el centro. Ay, jirafa. Pará, de los cinco grandes, ¿qué animales hay en el zoológico Olavarría? Esto no está bien. Quiero saber. Y hay uno de boca, uno de rastro. Quiero saber, claro. Otro de los zoológicos. Otro de los tapir y un perro y una foca. No, quiero saber. Y el ser humano. No, no, a ver. El ser humano. León. León de los grandes, o sea, elefante. No. ¿Tiene un elefante? Hay que sacarlo ya. No, no, no. Elefante no, elefante no, elefante no. ¿Pero león? Elefante no, lo están guardando. Está haciendo la seña, tipo. Pará, hay mono, hay león. Bien, por ahora bien. No, cómo bien. Sí, y después. Están mal los zoológicos, perdón. Después pseudo doméstico, qué sé yo. No sé, hay mucha llama, todo eso. Tipado real. Un tipo de cuestión. Pseudo doméstico. Un perro pintado en blanco y negro con una cebra. Ah, bueno, bueno. Pero quiero decir que el humano ya lo ha domesticado en cierto punto. Claro, claro. Que esté bien. No significa que sean... Está perfecto. Lo fui. ¿Ya hay jugadores de primera en Olavarría que vos conozcas? ¿Jugadores de fútbol? Sí, acá estuvo, viste, te acordás cuando estaba Matías Avelaira con... Sí. El Pitu. El equipo de Simeone. Sí. El Pitu. Ahí está Lucas Hanson, que está en Vélez. Buen jugador. El Pepo de la Vega. El Pepo de la Vega. También. Pepo de la Vega de Lanús. Gran jugador. De los vigentes. Después no recuerdo si hubo algún otro más que llegó a... Está perfecto. Está perfecto. ¿Estás en pareja, dijiste, Emi? Sí. No, no, no. ¿Y el helado? ¿Con quién tomamos el helado, entonces? Separadísimo, dijo. Separadísimo, sí. Sí. El helado... No sé, con alguna de... Por ejemplo, la Crucinobili, de la Generación Dorada. Perfecto. Perfecto. Es un monstruo. Y la mujer más linda de la Argentina para vos. En tu caprichosa elección. No sé. Una que te guste. ¿Quién? No sé, Florencia de la Peña. Florencia de la Peña, eh. Florencia de la Vega. Florencia de la Vega. No. Florencia Peña. Florencia Peña. Flor de Peña. Florencia Peña. Flor Peña. Flor Peña. Juli Peña me gusta mucho. Bien. Pues es Flor de la Vega y está perfecto. Obvio. Sí, claro. Juli Pe. Flor de Peña. Y tenés que elegir un número de uno al diez, querido Emiliano. Seis. El seis es la palabra ruta. tanto que hablamos ahí llegando a la ruta tenés un montón de palabras para asociar a la ruta no dígase lo único que te pido ok no dígase tu palabra es ruta tiempo kilómetro viaje mate micro eh ah muy bien pero dijo cuatro dijo cuatro y alcanza el nivel de cero sí sí maldita regla esa tremendo estrés invisible no se puede encontrar te arruina la vida eh como lo quiero gracias gracias por por tanto loco por dar tanta buena información gracias a vos Emi escúchame ¿nos ves o nos escuchas solamente ahora que estamos no 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 ahora lo estoy viendo por Youtube y buenísima la onda esa de poder verlos sobre todo para chequear a veces cuando viene algún invitado o gente que uno no lo tiene registrado para ver si es verdad no tenés el nombre pero no la cara de alguien y está bueno lo estás viendo no pero bueno el maridaje este el espadeo ahí con Clemen y todo esto nuevo que se ha generado gracias loco vamos a mear juntos estamos yendo a mear juntos para poder seguir espadeando y decir espadeo de chorrillas y al cabezón al cabezón lo quiero muchísimo Juancito mucha admiración y bueno Emi también todos a todos gracias bueno un abrazo grande querés decir algo de Marto por ejemplo Santa Valla es un productor no sé si fue si fue Marto quien me llamó pero llamé la otra vez y justo estaban hablando de Tatús y lo sacaron al aire a Fer Colombo y me quedé afuera sin jugar después al otro día la producción me llamó para jugar así que no pude jugar porque estaba en el auto y re buena onda el descargo de Marto Santa Valla gracias Emi por la predisposición siempre no te está escuchando Marto mucho respeto por el oyente así que dale Marto muchas gracias Emi por la predisposición siempre ya tres veces que quiere jugar y no puede pobre así que bueno nada buenísimo buenísimo confirmado los quiero mucho abrazo loco gracias el fenómeno y están haciendo un programón yo soy de ahí de los 90 y entonces ese maridaje ahí un abrazo Emi de Matute y de Clemen trayendo los 90 acá y si hablemos un rato de los 90 aguanten capo total este es río te pones una situación porque es re lindo es re lindo me mató el zoológico de Olavarría estamos en contra de los zoológicos es un espectáculo que no debiera existir más ya los zoológicos pero todavía hay y me resulta atractivo también entender que animales tiene ya desde que viste la crueldad que no tiene ningún sentido ya pasó en otra categoría pero bueno así quiero averiguar que carajo hay ahora a mi jaula de humanos no la descarto no la descartaría yo te dije en Egipto fui a un zoológico y había Doberman Dog en una jaula me quise morir pero era tan injusto como que hay un mono en la de al lado ese concepto de zoológico es el que no va más los que entienden y los que saben porque hay gente que tiene debates éticos con respecto a eso habla de zoológicos en plan conservacionista otro tipo de trabajo del bioparque etcétera es un oso polar hace 35 grados acá en Palermo pero aparte no les sorprende que las grandes ciudades como puntos turísticos siguen teniendo zoológicos en Nueva York acá está Temaiquén todavía en las afueras pero el zoológico de la ciudad está en proceso de cambiar que va a llevar muchos años sí sí muchas décadas no conozco no conozco la realidad del de Nueva York por eso no me voy a animar a opinar del todo con respecto al de Nueva York digo quizás hacen un laburo en alguna parte en particular que sí es valioso en comparación a lo que era el zoológico cuando éramos chicos que era un desastre total iba en frente así que iba todos los días conozco toda la jaula los recorridos lo más triste del mundo muy triste lo más triste del mundo realmente bueno hay una pausa después de estas reflexiones tan profundas Urbana Play te conecta bájate la aplicación oficial de Urbana Play para iOS o Android y desde tu celular escucha la radio a la hora que quieras desde cualquier parte del mundo conectate a lo que se viene Urbana Play 104.3 una nueva experiencia todos los días nos llegan noticias nuevas lo que hoy no es noticia es que lo importante es cuidarnos entre todos Lisoform aerosol elimina el 99,9% de virus y es efectivo contra el SARS-CoV-2 contá con Lisoform y aprovechá al máximo los momentos que importan SC Johnson Banco Macro te trae Viumi resolve tu manera de cobrar y prepárate para crecer hacelo con el lector de tarjetas para cobrar en tu negocio o con link de pagos para cobrar a distancia en tus redes sociales y Whatsapp crea tu propia tienda online o suma el botón de pago web a tu página conoce más en Viumi.com.ar Viumi hacelo fácil macro cerca siempre cartera de consumo más información en www.viumi.com.ar Cerveza Sol se escribe con S O y L S de suave O de onda y L de lager Cerveza Sol Taste The Sun beber con moderación prohibida la venta a menores de 18 años el que cumple o el que promete el que cumple el que sabe o el que improvisa el que sabe entonces y claro porque desde hace más de 40 años es brillo y protección para tus muebles cueros, zapatos, carteras acero, granito, plástico y más elegí al que sabe elegí a Blem S.C. Johnson los jueves en Perros de la Calle Movistar Fibra te trae a más velocidad y sin interrupciones a Ari Hergot y todas las novedades del mundo del esports y gaming Movistar Fibra es internet con velocidad simétrica conoce más en movistar.com.ar barra fibra hay algo mejor que clavarse un quesito entre videollamada y videollamada o disfrutar de una picadita mirando tu serie preferida en Picadeli hace 15 años que tenemos las picadas más ricas y más famosas entra en picadeli.com y pedí desde donde estés porque cada vez llegamos más lejos en Picadeli somos reconquistadores de encuentros cuando pagas con Bimo te olvidas del uuuuh justo esa tarjeta no la traje porque llevas cargadas todas tus tarjetas y pagas con Coder usando el mejor descuento además al bajarte Bimo te damos unas 365 gratis por 3 meses gratis C nadie te va a cobrar nada nunca además puedes pagar servicios cargar el celu y la sube paga con Bimo una billetera todos tus descuentos para más información consulte en www.bimo.com billetera móvil es la cuida 30 71 70 29 85 9 la barra en 247 cava escucha su urbana play sonó en perros de la calle Ricardo Darín buenos días yo soy Sandy yo soy Sandy querido ¿cómo se va? Flishy quiere incursionar en cine quiere arrancar con un protagónico con voz ¿cómo la ves? ok ok no nos queda más remedio que pensar definitivamente en algo muy porno muy porno no por ella no por ella lo digo por mí lo digo por mí estoy así medio guardado cuando me suelten la cadena la idea es filmarla en un sótano con celulares con un celular con el celular de Lizy lo vamos a filmar perros de la calle lunes a viernes 9 a 13 Andy Kuznetsov Lizy Tagliani Evelyn Boto y Harry Salvarrey están en Urbana Play 104.3 una nueva experiencia a partir de los 40 años tus articulaciones se empiezan a desgastar Curflex con colágeno tipo 2 no desnaturalizado te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones Curflex seguí haciendo lo que disfrutás tubo radiante Ciroc calefaccioná espacios al exterior galerías comercios industria entra a www.ciroc.com.ar y te ayudamos con la mejor solución Ciroc 40 años fabricando en el país es verdad te comiste una super hamburguesa completa te comiste desinfectar todo lo que compraste y te comiste un corte de internet en una reunión de trabajo para todo lo que te cae mal elegí ser tal que alivia dolores y malestares digestivos ser tal que felicidad sentirse bien la ciudad tiene un nuevo 104.3 una nueva experiencia todo pasa menos mi amor por ustedes hola Matías hola todo pasa uy como los extrañaba menos mi amor una alegría inmensa todo pasa bienvenido vamos toditos hola chicos vamos urbana papá todo pasa me vuelvo loco menos mi amor todo pasa me arranque ya 5 de la tarde en punto la puntualidad es lo nuestro siempre lejos de los debates seguimos cerrando grietas hoy el abrazo entre la batata y el membrillo aquí en vivo en nuestros estudios que bien el abrazo entre la puntualidad extrema y el que se le demoró un poquito se pueden abrazar sin duda y conjugar el verbo amar si creo que también para ser mejores vale la autocrítica no nos colguemos la presea de haber mejorado mucho porque se fue Ximena si y hubo escenas de pugilato de pugilato una bronca por los pastelitos si veo que alguien que dijo mi casa me pidieron uno oye se llevó dos si que Leo que tiene dos hijas se llevó tres Leo se llevó tres no Leo se llevó cinco se llevó cinco Leo se llevó cinco pastelitos pasteles verdes está diciendo en serio se me va el chiste cinco pasteles no es joda no es joda Clemente tiene uno ahí agarrado uno para palomas se lo vayan a tocar no no después cuando voy para allá las palomas no comen pastelitos como que no tirá uno ahí en la plaza Clemente ¿cuántos comiste desde que llegaron los dos pastelitos? yo comí un y medio porque el primero corresponde medio era un falso membrillo yo comí uno así que el mío yo comí dos yo comí un y medio pero no me estoy llevando comiste dos y te estás llevando un tercero es un escándalo escándalo sí, obvio pero es para paloma es la mujer de mi vida está dejando todo hola amigos abrigados buenas tardes buenas tardes todos pasas ¿cómo andan? bien, ¿cómo les va? vueltas bien lejos de cerrar la grieta quiero plantear un conflicto bien porque el conflicto es democracia también la democracia está repleta claro que sí crecemos en el debate no quiero invisibilizarlo pero Matías sí te delata cuando decís puntualidad extrema eso delata que sos impuntual porque no existe la puntualidad extrema existe la puntualidad tiene razón no estás no estás un poco embarazada tiene razón estoy hablando del que considera que un minuto tarde es ser impuntual por eso no, esas son chicalas que ponen ustedes no, eso es el extremo no, el problema buenas tardes llegan dos minutos tardes no, no, se entiende no vamos a discutir por eso no, pero lo último que quiero decir que para el impuntual un minuto cuando dicen por un minuto dos minutos tarde son trece o catorce claro no son dos minutos esa es la percepción distinta si fueran dos minutos no estaríamos discutiendo pero estamos hablando de una situación hipotética donde alguien llega un minuto tarde y vos ya le pusiste que son trece que son trece pero acá hay una estadística hay manera de no pelear tu situación hipotética es que el puntual se va a enojar por un minuto y el puntual nunca se enoja por un minuto la otra situación hipotética en la que llegué tarde quince incluso trece minutos es puntual trece minutos es puntual incluso el que más se enoja siempre es el impuntual y no el puntual claro ni me hablen eso es una cual hay una estadística ni me hablen el puntual es un tipo que nunca se enojó ¿dónde están los me hablen? el tránsito que había ni me hablen no te calenté yo también vine con tránsito ¿sabes? sí, claro pero vos tenés menos cosas que hacer que yo no sabés vos sos periodista no tenés nada para hacer yo tengo dos pastelitos para comerme nada, nada y se roban pastelitos trece minutos trece minutos es puntual San Martín dice cruzamos los Andes a la una no le caían una y veinte dos menos cuarto muy bien una y veinte no tenían reloj inchequeable ¿cómo hacían para reunirse? ejemplo malísimo incomprobable no es clave para la historia llamalo a piña yo lo que veo lo que veo entre los honestos con nuestros problemas pero honestos y los que tergiversan ah, catalogarse honestos los pero honestos una nueva corriente catalogarse honestos bueno la superioridad moral seguido perdón el nombre del equipo fuiste un ejemplo de San Martín falso estás perdonado ¿sabés quién era fanático Matías de la puntualidad? ¿quién? Videla Hitler Hitler Mussolini todos ellos Arquímedes Puccio eran veganos el tipo te secuestra eran veganos decías lo que decimos ya sea a las tres de la tarde están nombrando a tus ídolos Oblap a tus ídolos tres y media ya lo tenían todo resuelto todo cocinado lo tienen una taza Oblap esa taza solo toma que Julieta tiene una bufanda de la selección de española Wonder Woman como dice Wonder Woman ah Wonder Woman mira bien y estamos con un pie en la segunda ronda porque esto no lo dije todavía pero que clasifiquen cuatro de cinco dejate de joder y le quita seriedad es medalla para todos pero por otro lado te voy a pintar el lado amable a ver si es que lo tuviera hasta el último partido tenés chances es cierto el que pierde y pierde sin parar es una apuesta a punto para cuartos para la instancia decisiva y yo ya estoy motivado yo ya me motivé y si hoy gana Argentina medio que va entre el primero y el segundo lugar que es el que necesitamos para no cruzar a Brasil hasta la final hoy jugamos hoy jugamos a las nueve hoy jugamos en la noche televisión pública te espero Pablo te escucho el viernes hasta que ya no pude escuchar más alguien te clavó un partido de fútbol no tenía un vivo de YouTube que sale en la misma hora pero hasta esa hora te escuché y tenía muchas ganas de empezar de pedir a todo el mundo que te pregunte por el oficio de los papás de los jugadores pero supuse que iba a afectar tu trabajo y me guardé un poquito me podés preguntar no sé la mayoría no sé pero hoy sale eso el tío de Tagliafico Mati que hace electricista eso lo sabe el de Di María con carbón ese es el padre de Di María el que manipulaba carbón el papá de Messi es representante de Messi ahí tenés ¿y qué otra profesión tiene? ¿de qué de impuestos para mí? Patricia Sosa ¿saben esa? ¿cómo? ¿qué otra profesión tiene Patricia Sosa? es espectacular ¿cuál es? no sé Tiren contadora no paisajista ingeniera no astróloga abogada se estudia escribana o es un oficio gasista matriculada gasista matriculada no puede que hizo un curso hizo un curso genia genia Patricio duda Matías no duda duda del dato no te creo te creo gasista matriculada podés manipular con los horarios imagínate que te está chequeando ahí te está chequeando ahí en el tú no es ese caño ese caño y Juan Michelli es paisajista hablamos con él el otro día nosotros hablamos también con él nosotros antes me parece nosotros tenemos algo que si lo nombramos tres veces nosotros hace menos tiempo lo tenemos que llamar mirá me gusta está el gas prendido apagalo no me gusta que carguen a Patricia pero dejalos dejalos es la juguetud esto fue solo un momento esta noche no me pidas nada tenía una banda homenaje a Gambetita exactamente exactamente que pasa Emil que duró Juli te pido algo esta noche o no muy bueno porque vos decís llamamos al delivery te dice esta noche no me pidas nada no te dice amor el cable del celular me lo pasás no esta noche no me pidas nada te dije esta noche volvemos todos solo que solo que solo que solo no 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 y qué es hablar de amor es imposible embocarle porque estira mucho y nadie le emboca exacto qué es hablar de amor Emil vos que sos una romántica bueno vos y yo lo sabés si le cosas lindres romántica de gráfica que es más romántica claro cómo no me van a dejar pasar esa no hablar de amor te quieren descalificar y te están calificando claro me enaltecen no les de bola la crítica del ignorante como nosotros ya viste cómo son los vuelta y media sabes que siento que son que tienen una cosa de pasiva agresiva sí 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 yo no sé inglés son frenemys a mí háblenme en castellano qué picada ahí tenés otro ejemplo ya te atacó de vuelta es como un betular que te puede decir la peor pero te lo tira es todo bueno te tira la peor mañana betular mano a mano sin auriculares mañana betular antes que salga la nota mañana todo lo que siempre quisiste saber de betular le preguntaste por sus tongos en el menemismo sí señor qué verbo es betular qué verbo es betular betular es pasar crema alrededor de la torta betular también es embellecer muebles betular también dicen los técnicos modernos betular esta noche no me pidas nada rosario rosario solo en dulce a menos oídos esta noche porque en el mes son los dos 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 que grande patricia grande pato que estuvo en masterchef sí claro duró poco ¿no? no cocinaba bien Matías no el videoclip era con Gerardo Romano también por eso es solo habla de mi amor no puede ser no le salía con la política claro le saltaba con un montón de cosas era el romano de anteojos pequeños ¿no? esa época el romano sensual pero intelectual a la vez que mezcla infalible esa ¿no? el hombre perfecto el hombre perfecto definitivo como ustedes ninguna de las dos tengo ¿cómo están para el feriado? estoy con todo yo Matías bien bien con todo con todas las pilas ¿me tiran siesta? sí una hora de siesta fui a una plaza a jugar al básquet ¿hoy? sí ¿dónde hay una plaza para jugar al básquet? a todos lados hay aros no todos lados no bueno hay muchos ¿a cuál fuiste? che que tengo cerca de mi casa no tiene naro y mi hijo me preguntó ¿dónde hay una plaza con un arco? y le dije no sé hace tres días bueno mirá la radio lo que genera increíble es hermosa tenés una en la plaza nueva que está en la avenida del Cano frente al cementerio que linda con el cementerio de la chacarita ves nicho mientras jugás pero jugaste nada bueno bien los pies no se dan cuenta igual no igual no sé cuál es la plaza del Cano que linda con el cementerio de la chacarita y voy a ir papá triple agarrás el tuyo también está ahí no está más pero estuvo ahí dejamos de pagar Matías agarrás triunvirato sí en la vía doblás claro doblás en la vía ¿qué hay en la plaza? ¿dónde estás? no sé dónde estás a plaza haces como toda un día te llego después te mando a Google no sabe explicar no sabe no la ubico agarra el bar estoma no importa dónde estés vos agarra el bar estoma hasta 14 de julio doblás en 14 de julio hasta triunvirato doblás en triunvirato a la izquierda la primera triunvirato doblás a la derecha ¿viste lo que está por eso? yo estoy llegando es clarísimo y después hay otra antes de plaza de los Andes hay otro hay otro segundo donde vengas yo tengo un aro en casa pero antes no hay tanto espacio y después en moldes en la calle moldes un cocodrilo soy ¿pero llevaste pelota de fútbol? no de básquet yo me convertí toda la vida que todo el mundo te diga con esta altura no jugás al básquet no bueno ahora estoy jugando pero pareció una modelo jugué al básquet de chiquito y juego con mi hijo que se está fanatizando con la NBA y voy a buscar una plaza no vamos con mi hijo y jugamos tiramos al aro bueno al pack llevamos los cuatro es ahí Matías vamos al 21 es ahí Matías tres generaciones de manicero yo también lo tuve ahí ya vamos a ver estamos pelando el estribo y cerramos es la última no hay problema por nosotros me quería transformar en bicho y poder clavarle los colichos yo quería que me creen no me aguanto más es título para oler cuando gana argentino yo ni yo el bicho bicho yo me convertí cocodrilo soy el bicho que te irás yo me convertí cocodrilo soy gracias vuelta y media se quedan en la continuidad urbana todo pasa se despide hasta mañana a la una del medio